¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Buenas y señores! ¡Lo bendiga hermanos! Agradecemos que Dios nos permite todavía estar reunidos en este lugar y es que también saludamos a cada hermano que esté en nuestra misión Dios los bendiga a todos y juntos queremos aprovechar el tiempo donde se junta la fe, el esfuerzo es el que vio de muchos hermanos para considerar a la luz del mensaje que Dios nos envió lo que Él realmente sabe que debemos conocer en el día en el que vivimos para ello vamos a leer nuestras Biblias, nuestras Escrituras ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo capítulo 27 Vamos a leer dos versículos, vamos a leer aquí el versículo 20 dice así, en San Mateo capítulo 27 vamos un poco como, un poco tratar de ampliar el tema que hemos venido tocando porque de verdad es muy amplio y vamos a tratar de dar más datos ahí el versículo 20 dice pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto entonces respondiendo al gobernador respondiendo el gobernador les dijo ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? dos opciones y ellos dijeron a Barrabás y el otro le dijo ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? todos le dijeron sea crucificado y el gobernador le dijo pues que mal ha hecho pero ellos gritaban aún más diciendo sea crucificado también le damos aquí en Apocalipsis capítulo 6 Apocalipsis capítulo 6 dice así versículo 1 vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno ven y mira y mire he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer oramos un momento Señor Jesucristo hemos leído tu palabra somos conscientes Señor que no hay nadie es mejor que tú que conozca nuestra necesidad no hay nadie más bueno que no haya suplido aquello que necesita Señor tu pueblo solamente requerimos el entendimiento Señor la sabiduría para poder Señor recibir y dar la bienvenida y disfrutar aquello que has provisto solo que en nuestros sentidos no lo pueden Señor percibir ni entender pero prometiste ser maestro tu espíritu Señor al cual podemos anhelar en nuestro corazón y de una manera personal puede traer luz y entendimiento en nuestras almas Señor es en nuestra súplica y por ello Señor el resultado será glorioso y tan beneficioso de una manera personal a cada creyente Señor es en nuestra súplica de que mientras Señor podamos reunirnos alrededor de la fe alrededor Señor de un tiempo disponible para tu palabra podamos Señor elaborar enfocando toda nuestra fe y nuestra súplica en que provea Señor los recursos para que cada creyente establezca una relación en la cual Señor tú seas el protagonista una relación contigo Señor en la cual tú puedas ser el líder de sus vidas y que gloriosa realidad cuando tú tomas el control Señor pero definitivamente puedes sacar de caos a una realidad gloriosa cualquier situación cualquier realidad de cualquiera de uno de tus hijos Señor en el nombre de Jesucristo con expectativa del logro y el poder eficaz de tu palabra tomaremos Señor este tiempo enfocando toda nuestra atención en la gloriosa escritura que tú asignas Señor para este día en el nombre de Jesucristo gracias por todo amén Dios los bendiga hermanos gloria al Señor bueno juntos es glorioso reunirnos por cuanto casi la mayoría tenemos el concepto el entendimiento de que Dios envió un profeta y hay un mensaje entonces podemos entrar en otra atmósfera en otra esfera la esfera de la revelación la esfera del mundo invisible ¿no? porque tan cierto como hay un mundo visible hay un mundo invisible definitivamente es el mundo en el cual Dios se mueve Dios actúa y hay declaraciones que veíamos del mensajero entendemos que no es un predicador como podríamos tal vez ser nosotros que se motivaba se emocionaba y podía decir algo solamente por emoción pero hizo tremenda declaración que deberíamos meditar de que hay una segunda crucifixión de Jesucristo llevándose a cabo aquí en este día en el que usted y yo vivimos nosotros a veces queremos pensar que la Biblia es un libro histórico pero cuando vino Dios abrió los siete sellos en plena apertura de los siete sellos está mostrando que aquí se está llevando uno de los eventos más tristes más terribles porque la primera crucifixión trajo la destrucción de todo el pueblo de Israel sacó fuera de escena destruyó su país dejó de ser por causa de la primera crucifixión usted puede ver que separó Jesús allá después de predicar tantos sermones y disfrutar tantos tantos beneficios del pueblo milagros, sanidades y tantas tremendas verdades que Jesús predicó llegó un día entonces él lloró en Jerusalén y dijo que fue terrible la situación en la que ellos están leamos eso está en la Evangelio de San Lucas Aleluya el Evangelio de San Lucas capítulo 19 el mundo natural en los días de Jesús como nosotros igual solo que nosotros somos más responsables porque ya tenemos la historia de como Jesús superó y los judíos rechazaron y lo crucificaron bueno el Evangelio pasó y dos mil años ha estado en el mundo gentil pero ellos tenían sus religiones tenían su propia naturaleza su propia manera de ser su propio hábito su propio pensamiento su propio concepto igual que nosotros pero en el mundo real en el mundo de Dios en el mundo de su futuro de ellos estaba llevando a cabo un evento que los iba a aniquilar los iba a destruir los iba a sacar fuera del programa de Dios y no lo sabían entonces Jesús en ese día él empieza a ir acá en el versículo 41 leamos un poquito para que usted vea cómo viene por qué Jesús dice esto cuando dice la Biblia el versículo 37 y usted lo puede ver desde atrás como los muchachos se motivaron al ver Jesús entrando a Jerusalén sobre todo los jóvenes cortaban árboles palmeras lanzaban en la calle gritaban saltaban gritaban al hijo de David y eso trajo molestia a los líderes y dice la Biblia que ellos empezaban a cantar el versículo 38 dice diciendo los muchachos ahí por el 37 cuando llegaban cerca allá de la bajada al monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose porque entra a Jerusalén comenzó a lavar a Dios a grandes voces por toda la maravilla que habían hecho entonces dice por toda la maravilla que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor pasen al cielo y gloria en las alturas entonces dice algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron maestro reprenda a tus discípulos porque ellos tenían el concepto que a Dios hay que estar en una vida la vida cristiana es una vida tan tranquilita tan no como el profeta llamó tan almidonada que si alguien grita un amén fuerte todos se dan la vuelta y si vuelve a decir amén diácono saquen a esa persona te interrumpiendo la reunión el profeta dijo que eso es lo que la desgracia más grande la que no podría entrar y esa es la situación en la que estaban ellos allá y dice cuando eso ocurrió dice entonces ellos le dijeron maestro reprende a tus discípulos eso está mal respondiendo él les dijo os digo que si ellos callaran las piedras exclamarían o sea Dios haciendo me gusta la vida dice que era gran bulla no una bulla terrible como el profeta dijo el día que no hay bulla es porque Dios no está en escena la bulla es un sinónimo de vida porque cuando entraban al hogar santísimo tenía que así ir haciendo una bulla un ruido el momento que ya ese ruido se calmaba era porque había muerto el sacerdote adentro no había agradado a Dios su caminar tenían que empezar a jalarlo con una cuerda ese profeta dijo es raro pero donde Dios está siempre bulla sea un creyente sea un pueblo un predicador una edad lo que sea entonces dijo si otras piedras si ellos caerían las piedras exclamarían entonces cuando llegó cerca de la ciudad verla lloró sobre ella Jesús llorando de hecho que a Dios no le impacta cualquier cosa él no es cualquier hombre no es cualquier profeta no es cualquier predicador es la plenitud de Dios aquí en la tierra y cuando vio a Jerusalén que se molestaban porque él era adorado porque el pueblo se gozaba por la presencia de él si los ciudadanos de Jerusalén entonces lloró sobre ella diciendo oh si también tú conocieses a lo menos este tu día este tu día si conocieras lo que es para tu paz más ahora está encubierto de tus ojos que tremendo porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te roderán con vallado oh hermano la primera crucifixión trajo consecuencias muy tristes terribles porque la gente fue sitiada no tenían agua que tomar no tenían comida que comer se comían los hijos los unos de los otros todo era por haber llevado a cabo la primera crucifixión no era castigo de Dios Dios no es un resentido no se molesta el punto es que rechazar la verdad rechazar la luz como consecuencia el enemigo tiene puerta abierta y cuando él viene a escena él es despiadado muy malo entonces cuando Jesús lloró al ver lo que iba a pasar dijo vendrán tus enemigos te rodearán con vallado lo rechazan al único que podía bendecirlos y ayudarlos te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derivarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no te dejarán piedra sobre piedra en ti por cuánto por qué por qué es lo que va a pasar con esta desgracia por cuánto no conociste el día de tu visitación ahora Dios nos ha visitado es innegable somos conscientes que el mensaje que hemos recibido definitivamente es muy sobrenatural eso nadie lo puede negar el punto es cuál es nuestra actitud en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros porque pudo haberlo dado el mensaje a otros y tal vez otros lo tuvieran más respeto más honra no sabemos pero si yo lo confío a usted lo mínimo que debiera haber una gratitud y una súplica para recibir sabiduría como cuando Salomón recibió el reino suplicaba a Dios sabiduría para saber cómo hacer administrar ese reino y nosotros hemos recibido más que un reino de Salomón el reino de los cielos el reino de la palabra de Dios el reino que va hacia eternidad debiéramos clamar por ello entonces que tremendo Jesús lloró por ello pero recuerde tuvieron la opción de escoger ahí estaba Barrabás y Jesús entonces estas cosas lo leemos en la Biblia pero la interpretación de ello definitivamente no hay teólogo que podía darnos eso la interpretación de ese evento de lo que pasó allá y que ahora está pasando acá solo que nuestros ojos no lo ven definitivamente hermano por nuestros ojos leíamos la Biblia ni el bautismo podíamos verlo ni cuál fue el pecado original nosotros saboreamos un poco de la palabra de Dios nuestros ojos se aclararon en algo como los de Jonatán cuando saboreó un poco de miel sus ojos se aclararon un poco dijo si hubiésemos estado bien alimentados hubiésemos hecho más daño al enemigo todo débil nos pone a pelear Saúl porque era un rey falso entonces dijo apenas hemos podido por ahí movernos en la batalla entonces pero que pasa Dios nos hace probar algo es como les hizo probar allá la evidencia de que la tierra era buena pero se quedaron con eso y no quisieron ir a esa tierra entonces que es lo que pasó allá y es ahí donde queremos ver porque queremos usar un título para llamar a cabo llamar un poco nuestra atención de las cosas que estamos viendo vamos a leer muchas escrituras para darle a usted la información que necesitamos cada uno y queremos poner un título a esto porque definitivamente el mismo que llevó a cabo la primera crucifixión está aquí ahora así como el ejército ejércitos en lo natural tienen no es como acá los los tacos dice hay gente que lo tienen en secreto sus fórmulas no porque esa es la clave de su éxito si de eso depende que les vaya bien su negocio así cada país esconde sus claves sus puntos principales donde está su fuerza bueno en este caso Dios también tiene un punto una clave principal para cada cosa y también en esta batalla en este ataque de Satanás hay un ataque clave que de eso depende si ese ataque de Satanás funciona entonces de ahí en adelante podrá tener éxito en todos los demás pero si en este falla los demás no van a poder tener mucho éxito en la persona queremos usar el tema el ataque clave de Satanás porque los siete sellos fueron abiertos con un solo propósito que podamos conocer toda la estrategia del enemigo observe el primer sello para conocer todo lo que el diablo hace en su caballo blanco el segundo sello el diablo en su caballo negro el tercer sello el diablo en su caballo rojo el segundo sello el tercero en su caballo negro el cuarto sello en su caballo amarillo quinto sello lo que el diablo hizo bajo los 200 millones en la segunda guerra mundial los demonios del éufrates el sexto sello lo que el diablo hace en la gran tribulación seis sellos porque Dios tan interesado en revelar todo lo que es su enemigo y sus planes contra usted contra nosotros porque él sabe lo que necesitamos nosotros muchas veces no somos conscientes de ello entonces cuando miramos estas cosas queremos ver donde es ese ataque clave para que las cosas queden completamente bajo el dominio de Satanás recuerde que hasta hasta que el pueblo no decidió había opción de que Jesús sea suelto ahí en la crucifixión hubo un punto clave donde ya no había marcha atrás mientras lo atraparon había opción de ser soltado por eso Judas mismo fue y devolvió el dinero lo golpearon lo azotaron no tenía preso Pilato mismo le dijo tengo poder para soltarte y Pilato empezó a buscar soltarlo pero donde ya se ingrinó la balanza completamente a un lado cuando se les dijo bueno aquí voy a soltar a uno Barrabás o Jesús y donde fue la clave el punto donde ya no había marcha atrás cuando ellos decidieron el pueblo se dejó persuadir el pueblo se dejó persuadir por los líderes porque ahí leímos que ellos persuadieron a que pidiesen a Barrabás cuando ellos pidieron a Barrabás en el mundo invisible porque el mundo natural simplemente es algo muy sencillo muy limitado y la ciencia Dios permitió que la ciencia natural la ciencia de este mundo haga logros para revelarnos lo pequeño que es este mundo visible y lo glorioso y lo tremendo que es el mundo invisible porque en el mundo visible usted puede mandar algo de aquí a tal sitio bueno a lo más veloz por avión pues no algunas horas de un lugar a otro pero cuando el hombre descubrió accesorios para usar el mundo invisible en un segundo usted ya puede enviar su video su voz lo que usted desee en cualquier lugar se da cuenta usando otra vía el mundo invisible es rápido más veloz y es inalámbrico que tremendo usted puede tomar su celular y no tiene que conectarse con nada pero la voz de cualquier país del mundo viene y el que está a 10 metros no escuche lo que usted está hablando con otro a miles de kilómetros eso es para que nosotros Dios permitió todo lo que Dios permitió que la ciencia haga solamente era con un propósito hacernos conscientes del mundo invisible si el mundo invisible que el hombre ha descubierto es tan tremendo que del mundo invisible de Dios entonces hay un punto donde ya no había marcha atrás cuando dijeron Barrabás ahí se acabó pero en el mundo invisible que tomó lugar en el mundo de Dios en el mundo del enemigo porque todas las cosas aquí dijo el profeta nosotros solo somos como soldados como medios por los cuales van a moverse o Dios o el diablo y no podemos estar neutrales a ello no podemos estar neutrales a ello entonces eso inclinó la balanza ahí había marcha atrás dijeron a Barrabás entonces que hizo usted puede ver a Pilato que no había salida lo único que él pudo pensar trae agua lo siguiente a cuando ellos escogieron a Barrabás él pidió agua él trató de decir que él no es culpable y lavarse las manos porque ya no había opción ahora el pueblo no la escogió por su propia voluntad no por su propia convicción fueron persuadidos fueron persuadidos entonces por eso usted se va a dar cuenta que Jesús que Pedro cuando predicó estas cosas dio opción para el pueblo pero los líderes no porque ellos si lo hacían con pleno entendimiento y Pilato sabía que era envidia celo lo que había producido en ellos entonces que es lo que tomó lugar ahí que pasó en ese mundo invisible porque en el mundo visible se da cuenta que vemos las cosas y podemos pensar que tenemos solución pero desde Génesis Dios le empezó cuando Caín fue el primer falso adorador que se reveló Dios le dijo a Caín más vale que te alines haz como otro hermano no dijo yo porque recuerde recuerde que Caín era agricultor antes de que Caín sea un falso adorador entre la tierra y él le había amistad él sembraba y la tierra dice que le producía de lo mejor pero cuando Caín decidió adorar fuera del protagonismo del cordero porque cuando uno va a entrar de regreso a ser un verdadero adorador eso es por el plan de redención y el plan de redención eran siete fiestas y la primera era fiesta de la Pascua y es inevitable empezar ese plan de redención sacando fuera de ese en el cordero porque para la Pascua no podía ser con otro sacrificio tenía que ser con el cordero pero Caín recibió otra inspiración que trajo los frutos los primeros frutos también esa fiesta iba a tomar lugar pero después de la Pascua después de los panes de la levadura y luego seguían los primeros frutos entonces Dios en Génesis permítanme leérselo rápidamente cuando Caín tomó esta actitud Dios en Génesis le dijo a Caín cuando él rechazó rechazó arrepentimiento Dios le ofreció vez tras vez arrepentimiento has hecho mal no has adorado bien haz como otro hermano se molestó luego vino se levantó contra él Dios le ofreció arrepentimiento se puso insolente altivo y dijo soy guarda de mi hermano entonces dice la Biblia cuando él derramó la sangre de su hermano le damos rápidamente el versículo 10 4 10 de Génesis Génesis 4 10 dice y él le dijo Jehová le dijo ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra entonces cuando él cuando él observe ve rechazó Abel cuando él rechazó Abel es lo mismo cuando fariseos y saduceos rechazaron Jesús cuando él rechazó Abel es lo mismo cuando los fariseos y saduceos rechazaron a Jesús porque Abel solo era un tipo de Jesús que un día vendría el verdadero adorador era Jesucristo Abel y haría protagonista el verdadero cordero siendo él mismo la palabra de Dios pero cuando ellos rechazaron y lo llevaron a la crucifixión entonces Dios viene y le sofre ese arrepentimiento ese es Hechos 2 unos aceptaron otros no en este caso Caín no aceptó entonces le dice Dios le habla a Caín le dice esa sangre que has derramado no va a quedar sin resultado esa sangre porque cualquier sangre que se derramaba la ley obligaba que debería haber un pariente vengador para vengar esa sangre que se había derramado y si era inocente tenía que ir a la ciudad de refugio entonces cuando Caín derramó la sangre de su hermano dijo esa sangre está aclamando venganza no vayas a pensar que esto termina ahí porque hay leyes Dios estableció leyes que cualquier derramamiento de sangre demandaba venganza un juicio por ello entonces Dios viene y le ofrece arrepentimiento y esto es lo mismo que hizo Pedro en Hechos 2 les habló que ellos han derramado la sangre del Mesías vosotros mataste les habló que son homicidas también Dios le dice a Caín eres homicida la diferencia con estos 3.000 de Hechos 2 aceptaron que son homicidas y decidieron entrar a su ciudad de refugio que haremos pero Caín no aceptó la opción que Dios le dio el profeta y si Dios le ofreció vez tras vez arrepentimiento a Caín entonces dice que es lo que has hecho la sangre de tu hermano clama a mi desde la tierra ahora pues cuando el rechazo ese arrepentimiento dice que es lo que va a pasar maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano cuando la abres la tierra no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra observe como Dios empieza a mostrar que aquellas cosas y aquellas actitudes que nosotros tengamos con Dios y su palabra con su programa con sus enviados eso repercute nuestra relación con la creación porque cuando Dios creó el universo por eso la Biblia empieza a registrar Dios creó todo para mostrar que Él es el creador el diseñador y cuando Él creó lo diseñó para que no tenga éxito ningún falso dorador cuando usted hace su casa usted no lo diseña para que cualquier ladrón entre más bien lo diseña para evitar que cualquier ladrón pueda tener acceso fácil eso solamente porque entiende que hay ladrones entiende que hay peligro afuera y Dios sabiendo que hay peligro diseñó su universo para que no tenga éxito el enemigo en su mundo de Él y cuando Caín se reveló yo le dije a Caín no hagas eso porque si tú haces eso y tú sales siendo un falso dorador la tierra va a empezar a traer sobre ti maldiciones entre tú y la tierra va a haber enemistad entre tú y la tierra ya no va a haber la misma relación porque no está creada Dios no lo creó para que el enemigo tenga éxito usted no cree una casa para que cualquiera viva ahí usted cree una casa para que usted tenga el control para que usted tenga la llave solamente eso refleja aún en nuestra naturaleza caída tenemos actitudes del real creador cuando Él creó su mundo lo creó para que viva Él que Él en su casa tenga dominio entonces cuando Caín se movió se iba a mover en la tierra le dijo no hagas eso porque la tierra no te va a dar su fuerza tú vas a probar en un lado en otro lado va a ser un errante vas a buscar vas a pensar esta tierra es mala esta tierra es mala y la tierra nunca te va a devolver su fuerza y cuando Caín se movió de esa manera nos encontramos más adelante que Caín nunca más fue agricultor no lo pudo ser entonces Caín empezó a hacer a trabajar en industria y minería empezó entre él y la tierra a tener enemistad empezó a herir la tierra a sacar su oro su plata su cobre y traer ahí cena ciudades no casi un pequeño pueblo él fue el primer el primero que entró en la industria por cuanto la relación con la tierra para él no era buena desde que Dios trajo aquí su palabra desde que los siete sellos fueron abiertos y el mundo rechazó desde que el mundo rechazó la revelación de los siete sellos la relación entre el habitante de la tierra y la tierra ya no ha sido la misma antes usted puede ver que la gente sembraba no necesitaba insecticidas fungicidas no necesitaba tanto tanto gasto para sembrar pero cuando Dios envió su palabra y el mundo lo rechazó si estableció una relación entre la tierra y el habitante muy difícil entonces el ser humano como Caín en su soberbia pues dijo no hay problema si la tierra no produce voy a fabricar fertilizantes y eso trajo a escena plagas no no hay problema voy a traer fungicidas insecticidas que ha traído a eso a escena enfermedades debilidad y daño al ser humano el hombre piensa si hay esto soluciono no hay solución solamente es agravar más el problema a tal punto que hoy ha sido agravada tanta la capa de ozono tanto ve usted la minería y todo eso ha sacado que un buen terremoto no va a resistir este mundo pero eso no pudo pasar sino después del segundo hay porque cuando los siete sellos se abrieron entonces eso es lo que sucedió entonces Dios le dijo a Caín mira lo que va a pasar contigo la tierra ya no te va a dar su fuerza eso es lo que sucede hoy se da cuenta hoy que cualquiera no puede ser agricultor ya hoy para ser agricultor se requiere mucha capital se da cuenta que antes el mundo vivía tranquilo siendo agricultores y producía bastante la tierra no había sequía no había tanta plaga y había abundante pasto podía criar su ganado se da cuenta hoy no hoy quiere usted criar por ahí sus pollos o algo vienen las plagas ve entonces los únicos que por eso dice en la Biblia que después de Caín de ese sistema de ciudades se estableció los grandes las grandes las grandes supertiendas los grandes supermercados a través de los hijos de 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 la Mec el descendiente de Caín y los grandes dice creadores de grandes granjas de ganado y todas esas cosas es lo mismo que hoy eso no podía ser antes de la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial empezó el sistema de granjas ya sea de pollos de reyes de cerdo de todo eso pero eso es puro como no funciona ya no hay alimento natural entonces son cosas químicas ve en un mes lo que antes el pollo crecía en tres cuatro meses cinco meses ahora es tres semanas dice el profeta ¿cuál es el objetivo de Satanás? activar completamente un caos en el sistema de operar del ser humano para que de esa manera ve el niño de 10 parece que fuera de 20 su pensamiento acelera rápido su crecimiento como los animales rápido se envejece muy débil ¿si? y la inmoralidad aumenta porque el cuerpo no está diseñado para ser alimentado por productos químicos ¿se da cuenta? ahora eso es lo natural y bueno cualquiera lo sabe usted puede escuchar a cualquiera que habla de los alimentos de hoy pero pero en lo espiritual es paralelo en lo espiritual exactamente paralelo entonces cuando ellos escogieron escogieron las denominaciones y rechazaron los siete sellos eso es lo que el mundo ha venido a escena una vida cristiana tan débil hermano tan pervertida tan inmoral nosotros criticamos a los de afuera mira como va a ser el homosexualismo profeta dijo afuera afuera el mundo no puede ser inmoral hasta que la iglesia primero sea inmoral porque la biblia dice en Efesios 2 que la autoridad máxima de todos los sistemas de esta tierra es la iglesia y sobre la iglesia solamente está Jesucristo nadie más cabeza de todas las cosas es la iglesia si no leamos rápidamente Efesios capítulo 2 o 1 es Efesios capítulo 1 dice aquí el versículo 16 de Efesios 1 es Pablo hablando no es eso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones porque es que clamaba Pablo para su iglesia el versículo 17 dice para que Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos los que para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual esa fuerza dice la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales entonces esa fuerza debe estar en la iglesia sobre todo principado sobre toda autoridad sobre todo poder señorío y sobre todo nombre que se nombra es esa fuerza ese poder no sólo en este siglo sino también en el venidero esa fuerza el poder de Dios es completamente sobre todas las cosas y sometió todas las cosas bajo sus pies todo está bajo su dominio y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia sobre todas las cosas a la iglesia claro él es el rey es el máximo y su novia no puede haber otra autoridad sobre ello la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo muy bien entonces la verdad es si este mundo va a ser corrupto el profeta dijo nunca nunca Francia Rusia hubiese sido lo que es el comunismo nunca hubiese controlado si no hubiese sido la inmoralidad y la corrupción del catolicismo como entonces el profeta dice y aquí se echa culpa muchas cosas pero en realidad es la que es culpable la que autoriza se da cuenta si hay policías corruptos porque su institución los permite si hay políticos corruptos porque el sistema político los permite pero si su sistema se aplicara como debe ser porque todas las leyes son buenas el problema que no se aplica entonces es lo mismo se da cuenta si la palabra de Dios lo cual es sobre la iglesia ella se pone pone en escena todas las cosas que Dios ha declarado que deben operar en ella pues entonces ningún enemigo va a tener autoridad para hacer lo que quiere ningún demonio ningún espíritu errado su profeta dijo en realidad es la corrupción de la iglesia primero para que la iglesia sea corrupta y sea destruida tiene que haber en ella tibios para que su doma sea destruida tuvo que haber un tibio lot que sabía que estaban malas cosas nunca tuvo la valentía de declarar lo que está mal y lo que está bien entonces que es lo que tomó lugar allá para que haya tomado lugar semejante desgracia porque después que tomó lugar la muerte de Abel la cual es tipo de Jesucristo entonces nos damos cuenta que a Caín ya no la encontramos nunca más como agricultor porque la Biblia dice que Caín labraba la tierra él cambió el mundo lo cambió de agricultura la industria lo mismo que hoy lo mismo que hoy si entonces y él trajo a escena bueno la primera civilización entonces un lenguaje mal y todo por el estilo es tremendo ese tema ya pero no vamos a ir ahí que pasó cuando ellos aquí volvieron a rechazar al Abel real que era Jesucristo al real aquí Abel tenía que tener un cordero pero aquí Abel y su cordero eran uno Jesucristo al rechazar y al pedir a Barrabás que tomó lugar en el mundo invisible y eso fue para Israel para entender lo que va a tomar lugar si nosotros no sabemos escoger en este día porque lo que lo que hoy nosotros hagamos conscientes o no va a tener resultados definitivamente porque hay leyes en el mundo invisible cuando alguien usted va en su carro tal vez contrario a la a la en una calle que solamente la vía es opuesta usted dice no pero yo no tenía ninguna intención de chocar a nadie eso de atropellar a nadie no es su buena intención es que hay leyes y es que hay avisos lo mismo los avisos para nosotros en este día están en la palabra de Dios y Dios en su gracia y en su amor nos mandó la mejor instrucción el mensaje entonces aquí en el mensaje el Dios de esta preverza va a decirnos el profeta exactamente lo que pasó cuando ellos dijeron Barrabás que pasó ahí en el mundo invisible porque fue tan grande la desgracia porque Jesús lloró sobre Jerusalén porque Dios es malo se enojó porque no le dimos no le prestamos oído no creímos su mensaje y de resentido nos castigó dijo el profeta Dios nunca mírelo mírelo ahí en los días de acabo para mostrar que Dios no viene nada errado nada malo Dios dice reunió con sus ejércitos a su derecha y a su izquierda y empezó a decir que hacemos para que acá caiga y sea destruido y en el cielo uno decían de una manera otro de otra manera y nadie pudo dar una idea para destrucción Dios preguntaba yo no tengo como destruir acá ustedes alguien puede darme una idea nadie hasta que subió del infierno un espíritu para mostrar que Dios no viene nada errado para que nosotros nos suceda lo errado primero tenemos que en algún punto haber roto nuestra relación con Jesucristo haber quebrado nuestra relación con él de ahí viene el enemigo y él se es despiadado entonces que pasó ahí mensaje el Dios de esta edad perversa párrafo 101 para mirar las cosas que pasaron ahí y luego vamos a ver que el paralelo que aquí puede pasar párrafo 101 dice en el mensaje el Dios de esta edad perversa es el predicado en julio o agosto de 1965 dice ahora vemos que la iglesia la iglesia dice allá rehusó aceptar la palabra de Dios para que los gobernara Jesús era la palabra de Dios siempre el profeta cuando presentó a Jesús no lo presentó como una persona como en los días de la primera venida lo presentó como la palabra de Dios usted va a ver que no hay mensaje que el profeta no haya usado San Juan 1 para mostrar que él era el verbo era la palabra porque él estaba buscando enfocar que en este día es el mismo solamente no en su cuerpo natural porque allá se necesitó eso con un propósito morir ser insultado y todo por el estilo pero era la misma palabra de Dios que ha vuelto aquí entonces dice que pasó ellos rechazaron que la palabra de Dios los gobernara y aceptaron a un barrabás en su lugar ahora mire esa escena que leímos ahora si quieren la escritura eso es Mateo capítulo 27 del 15 al 23 dice que hizo eso que hizo eso que pasó que sucedió en otras palabras fue un botón que presionaron cuando tuvieron la opción de escoger entre la palabra de Dios y una persona como nosotros escogemos bueno usted dice yo escojo esto yo escojo esto pero en el mundo invisible usted presiona un botón y eso tiene resultados cuando usted presiona sea un interruptor o lo que sea va a haber resultados entonces que presion que botón se presionó y que cual fue el efecto cual fue el resultado para saber lo que pasará aquí entonces dice que es lo que hizo esto que pasó que hizo esto cuando ellos hicieron eso dice que posición hizo esto que tomó lugar piénsenlo cuando el mundo eclesiástico en su vida organizada de hombres justos y santos hombres buenos como ellos pensaban que lo eran y lo eran ante los ojos de la gente ahora son dos mundos y a veces muchos tenemos la ambición solamente de lograr una buena vida y un buen testimonio ante los ojos de la gente eso es una buena realidad pero eso es la mitad si la otra es a lograr tener un testimonio correcto ante Dios porque a veces ustedes dicen quien ha hablado mal de mi nadie pero cuanto cuanto Dios esta dando testimonio de usted uno siempre debe examinar que ha ganado Dios dándome a mi su palabra cual es la ganancia de el porque el dijo yo voy a confiar mi viña y luego voy a venir a pedir ganancia señor aquí esta yo no gané nada piénselo yo no gané nada pero tampoco lo perdí lo que me diste y si es que aquí esta lo que me diste no dijo yo no quiero que me des lo mismo si yo te confío yo te ayude en algo ahora quiero ganancia no no tengo nada pues quítenlo y castíguenlo duro y láncenlo en las tinieblas de afuera algunos dicen no hermano yo nunca me fui al mundo yo vi una buena vida pero tampoco nunca tuve logros para Dios y su palabra no es cuanto él tiene ganancia Pablo dijo busco alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado entonces ella era y de hecho que eran buenos dice ante los ojos de la gente pero ellos crucificaron a Jesús dijeron no permitiremos que este hombre gobierne sobre nosotros y Jesús era la plenitud de la palabra de Dios siempre el profeta buscando traer la realidad para este día mostrándonos el paralelo de Jesús allá con Jesús hoy el mismo personaje porque el cuerpo nada más el cuerpo suyo mismo no es usted como dijo hermano Braga un día se paró y dijo ¿cuántos creen que me han visto a mí? la gente levantó la mano dijo no no hay uno solo de ustedes que me ha visto ustedes han visto el cuerpo que yo uso nada más pero yo no soy este cuerpo esa es una máscara algo que yo uso nada más entonces es lo mismo Jesús tomó un cuerpo allá con un objetivo para sangrar para sufrir para ser abofeteado para pagar el precio que se requería para nuestra redención el mismo vuelve abre los siete sellos para evidencia se fotografió con el profeta se fue el profeta se habrá ido piénselo entonces dice aquí dijeron no permitiremos que este hombre gobierne sobre nosotros y Jesús era la plenitud de la palabra de Dios primera de Juan 1 lo expresa dice ellos dijeron no permitiremos ellos dijeron no permitiremos que esta palabra de Dios gobierne sobre nosotros mire mire como el profeta da esta escritura porque ellos dijeron no permitiremos que este hombre gobierne pero dice que el real significado para nosotros significa no permitiremos que esta palabra gobierne sobre nosotros por eso nosotros la palabra de Dios la relación entre usted y la palabra de Dios es como su gobernante porque es como matrimonio es como el jefe de la casa pero lo tomamos a la palabra de Dios como algo que es por ahí que pasaría si yo no creo que haya un hombre que acepte ser el esposo pero te quedas allá en el rincón donde duerme el perro donde se queda por ahí la mascota y eres algo más mientras hago mis cosas no vas a aceptar un esposo ese tipo de matrimonio recuerde y eso es un matrimonio natural aquí solo es algo figurativo del real nuestra relación más tremenda debe ser con Dios que lo que somos a veces con lo natural porque esto es permisivo lo otro es real entonces dijeron no permitiríamos que esta palabra de Dios gobierne sobre nosotros sin embargo él era la palabra pero sus ojos estaban cegados a lo que él era porque solo miraban la espera del cuerpo porque él era la respuesta directa a la profecía que habría de cumplirse en él ahora todos creemos eso porque estamos viendo hacia atrás para ver lo que sucedió para verlo suceder pero si el mundo dice pero si el mundo hubiera o el que está ahora este mundo esta presente edad si hubiera dice estado allá atrás en aquel tiempo ellos hubieran hecho la misma cosa que están haciendo hoy día la misma cosa porque todavía es la misma palabra para esta edad siendo manifestada entonces ellos lo van a hacer no pueden hacer nada más son hijos de desobediencia igual como escogieron allá entonces dice se les dio un poder engañoso para creer una mentira y ser condenados por ello después que escogieron entonces vino un poder engañoso porque ellos crucificaban a Jesús y seguían pensando que están bien vino Tito los rodeó se fueron al templo a orar pues seguían pensando que Dios estaba en el templo y ya era un poder engañoso porque era mentira de ahí en adelante su adoración entonces dice fíjense cuando el mundo eclesiástico no aceptó a Jesús la palabra manifestada de ese día dice ¿por qué? porque ellos la tenían interpretada de otra manera es tremendo por eso hermano cuando uno viene la palabra de Dios no tiene que venir con un concepto de cómo son las cosas debe venir con un entendimiento no sé cómo son las cosas pero tu palabra me va a enseñar Señor cómo deben ser las cosas porque ¿qué los hizo allá realmente ser cegados a ver su promesa? el entendimiento y la interpretación que ellos ya tenían de lo que la escritura supuestamente debería ser entonces ellos ya la tenían interpretada de otra manera pero ellos deberían de haber sabido que él era la palabra de Dios ¿ve? que él era esa palabra porque todo lo que Dios dijo que él era él lo hizo y Jesús les dijo a ellos no es que no les dijo Jesús les dijo a ellos escudriñar la escritura para esta hora ¿ve? y le dijo y vean si yo no reúno los requisitos que fue dicho que yo hiciera entonces no me creáis ellos dijeron pues nosotros creemos a Moisés entonces le dijo si hubieran creído a Moisés me creerían a mí porque de mí habló Moisés y aún así ellos no lo vieron el mismísimo Dios del cielo muriendo en la cruz y diciendo las mismas palabras que el profeta dijo que él diría y aún así ellos no lo vieron porque dice ellos no eran de su clase ellos no eran de la palabra ellos no eran la palabra no eran la palabra que tremendo el énfasis del profeta ¿no? el profeta dice de la especie de la palabra de Dios ellos no les interesó ser parte de eso no eran en esa realidad ellos no eran la palabra pero sin embargo eran muy religiosos pero ellos no eran la palabra una vez más o sea como la palabra de Dios y la religión son cosas diferentes por eso una vida cristiana donde la palabra de Dios no sea protagonista para esa persona sigue siendo una mentira un engaño y se repite la decena que ya estuvieron frente a Jesús porque a veces pensamos no la palabra si ya me la sé pequeñas cosas la palabra de Dios es un mundo infinito que nunca dejará de ser el profeta para hablarnos lo que Dios es o lo que la palabra de Dios es dice allá mire seres celestiales allá y usted puede ver dice que todos los días están santo santo clamando usted cree que dice es rutina no tenemos que decir santo santo repite nada más no dice cuando ellos cuando ellos empiezan a mirar y ven un misterio más de Dios abierto santo santo terminan terminan de adorar dice y se quedan otra vez y un misterio más se abre y el profeta dice piénselo en ese ritmo ya van millones de millones de años y Dios sigue revelándose esa es su palabra es infinita pero la soberbia nos hace pensar si ya me la sé a lo que es lo bautismo y a lo que es esto si entonces ve dice ellos eran muy religiosos pero ellos no eran la palabra porque si no dice hubiesen reconocido su lugar para esa hora ahora aquí queremos que usted preste mucha atención fíjense cuan hermosamente se ligan estas escrituras en cada edad fíjense ahora y cuando el mundo eclesiástico cuando el mundo eclesiástico no permitía que la palabra de Dios gobernara sobre ellos ellos aceptaron a un asesino Barrabás ¿qué hizo esto? pregunta el profeta ¿qué pasó? en el mundo de Dios en el mundo que no se ve ¿qué pasó? cuando dijeron escojan Jesús o Barrabás presionen todos fueron motivados persuadidos a presionar por Barrabás y cuando ellos presionaron ojos humanos no vieron lo que pasó pero en el mundo invisible pasó un evento muy triste entonces el profeta va a mostrarnos lo que pasó y dice y exactamente será lo mismo aquí entonces dice ¿qué pasó? ¿qué hizo esto cuando ellos escogieron a Barrabás? dice cuando ellos presionaron por Barrabás eso exaltó a Satanás no dijeron a Barrabás presionaron botón dice eso exaltó a Satanás como el Dios de esta edad perversa al puesto que Satanás siempre ha querido desde el cielo él quería dijo quiero ser como Dios y cuando el pueblo tuvo la oportunidad de escoger entre la palabra de Dios y un hombre ellos no sabían miraron un Barrabás pero no veían quien estaba detrás de Barrabás cuando hay una opción para escoger entre la palabra de Dios y algo más puede ser la palabra de Dios y una iglesia puede ser la palabra de Dios y un predicador puede ser la palabra de Dios y mi trabajo y mis modas mis gustos mis deseos cada vez que usted tenga la opción de escoger entre la palabra de Dios y algo más cuando usted presione el botón errado eso va a exaltar a Satanás al puesto que siempre ha querido eso es Isaías 14 entonces ¿qué pasó cuando ellos dijeron Barrabás eso exaltó a Satanás el Dios al puesto que él siempre ha querido Satanás siempre ha buscado no se puede ofrecerlo a Jesús adórame él quiere ser como Dios ser adorado seré como Dios será su ambición este ser en el mundo invisible camina con un solo objetivo su máximo objetivo ser como Dios entonces profeta y nunca llegó a esa posición hasta que tuvo la opción el pueblo porque porque Dios significa objeto de adoración y para que para que eso tome lugar tiene que haber adoradores y ahora los los que eran el pueblo de Dios los que eran los adoradores iban a escoger entre el Dios verdadero y parecía un hombre común pensaron escogimos a Barrabás además ya bueno lo iban a matar pero ya lo salvamos la vida parecía que escogieron un hombre y pareció bueno tal vez Barrabás salió y se fue por ahí pareció que eso eso fue todo el evento en el mundo natural pero en el mundo invisible empezó Satanás a ascender y a colocarse al nivel de Dios el pueblo colocó a Satanás al puesto que Satanás quería siempre quería ser como Dios esa es en la primera crucifixión y nosotros vamos a tener el profeta dice la misma opción aquí leemos un poquito más dice que hizo eso que saltó a Satanás el Dios de esta perversa al puesto que él siempre ha querido entonces ahora escuchen escuchen porque no se habló de Satanás como un Dios de ninguna otra edad sino de esta edad el profeta dice mírenlo nunca ningún profeta en el antiguo testamento lo presentó a Satanás como Dios porque todo él quería ser como Dios pero ningún profeta lo presentó así porque nunca había llegado a eso porque escogieron entre Isaías y otros profetas escogieron entre Jeremías y Ananías entre entre Elías y los 400 profetas escogieron entre Micaías y Sedequías y sus 400 pero eso no pasó porque ellos no eran la plenitud de la palabra eso no pasó que el mundo entró en un caos total que Satanás llegó a ser el Dios de esa edad perversa no pasó porque porque no era la plenitud de la palabra de Dios pero cuando cuando era Jesús de hecho que cuando escogieron a otros falsos profetas en vez del verdadero profeta si tuvo resultados el pueblo sufrió pero no exaltó a Satanás a la posición total que él quería por eso que Satanás trabajó mucho cuando Jesús estuvo en la tierra con los ministros para lograr que ellos menosprecien la palabra de Dios operando en cuerpo humano y que motiven a su gente porque Satanás necesitaba a la gente él no puede subir solo al nivel de Dios necesita que la gente lo lleve a él al puesto que él quiere si entonces dice que sucedió dice miren nunca se habló de Satanás como un Dios de ninguna otra edad y el profeta dice cuando Pablo habló eso fue para Israel y llegó a ser el Dios de esa edad que hizo del pueblo de la cual fue Dios él fue el Dios de allá de Israel que hizo Dios lo arrasó Tito vino y lo barrió porque Satanás tiene una característica permítame leer Isaías 14 para entender lo que va a pasar con nosotros si cometemos el mismo error y si le pegamos el blanco también miremos lo que va a pasar Isaías 14 Isaías es uno de los profetas que tipifican la novia de este día porque estaba bajo influencia humana bajo influencia de un rey fue sacado de eso y Dios se le confió dice el profeta 66 capítulos en su libro y la Biblia tiene 66 libros entonces Isaías escribió la Biblia en miniatura entonces empezó con la creación y terminó con el milenio con la eternidad y aquí cuando él ya es comisionado dice el versículo 14 perdón el versículo 12 de Isaías 14 dice como caíste del cielo o lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las naciones observe él no era un diablo siempre era un gran querubín un lucero entonces Isaías dice ese es un ese es un hijo de Dios porque Pablo dijo el hombre natural solo piensa en las cosas naturales las cosas espirituales las cosas del mundo invisible a él no le interesan pero el hombre espiritual siempre está interesado en el mundo invisible porque el mundo invisible como dijo Pablo es el único que permanecerá y cuando vemos a un profeta aquí preguntándose a un como cayó como lucero llegó a ser un diablo cuál fue el origen de su caída cómo caíste oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las naciones tú gran poderoso cómo caíste entonces empezó dice el profeta a mirar qué ojo dice de águila para entender lo que tomó lugar en el corazón de lucero dice en su corazón él dijo tú decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en los montes del testimonio me sentaré a los lados del norte usted sabe el norte es Dan el águila esa era su ambición sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo esa era su ambición entonces Jeremías ya entendió y nos trajo Dios el Espíritu Santo registró esto para entender cuál es la ambición de Satanás dónde busca Satanás establecerse si entonces él busca establecerse donde Dios está todo lo que Dios tiene él quiere todo lo que Dios es él quiere y cuando Dios decidió establecerse establecer la relación con la persona Dios trajo a Aicena un profeta como Moisés y a través de Moisés le dijo Moisés enseñar a la gente estas cosas lo elevó al profeta en una visión para que traiga a Aicena un templo dijo haz un santuario para ello poder habitar y cuando Moisés trajo a Aicena ese templo en el antiguo testamento era tres lugares Atrius lugar santo y lugar santísimo y Dios para mostrar la realidad de nosotros porque Esteban en Hechos 7 mostró que ese templo solo era un tipo pero la realidad Pablo mismo dijo vosotros sois el real templo el de allá solo era figura era un tipo era un símbolo entonces dice pero ese templo tenía tres lugares Atrius lugar santo y lugar santísimo cuando vino Pablo nos enseñó nosotros la persona también son tres lugares su cuerpo su espíritu y su alma entonces Atrius era paralelo al cuerpo lugar santo era paralelo al espíritu y lugar santísimo paralelo al alma entonces Dios mostró que el objetivo de Dios allá dijo Atrius puede operar el sacerdocio de Levi los levitas pueden estar en los atrios donde era el abacro donde llevaba el pueblo sus sacrificios por eso que con este cuerpo podemos tener contacto con el mundo invisible a través de cinco sentidos pero más adentro dijo ya no entra cualquiera solo entran los sacerdotes al lugar santo y ahí no hay afuera es una luz natural del sol porque los atrios no tenía techo pero adentro si ya todo está cerrado hay una luz era la luz del candelabro la luz artificial donde el hombre tenía que estar manteniendo esa luz encendida sacerdotes pero había un tercer lugar y en ese tercer lugar solo estaba reservado para el arca para la gloria de Shekina para la columna de fuego para Dios y solo ahí yo se iba a encontrar con el sumo sacerdote una vez al año con cierta vestidura con cierta unción y todo por el estilo entonces que es por eso que nos damos cuenta viendo el profeta y nos reveló también que este mundo ha sido ha sido ha sido creado y en tres partes primer cielo segundo cielo y tercer cielo y vino a mostrarnos el profeta como es que el satanás ha logrado tener acceso al primer cielo y al segundo pero él no tiene acceso al tercero el tercero es en el mundo donde Dios vive entonces cuando nos damos cuenta satanás también ve pudo entrar y contaminar en el mundo natural el mundo del primer cielo que es espacio materia y tiempo el mundo del segundo cielo que es ondas de radio y televisión el mundo de la internet telefonía y todo por el estilo y la quinta dimensión que es el infierno ese es el segundo cielo y eso es el edén de satanás hoy tuvo que unir el mundo invisible que es segundo cielo con el mundo visible que es primer cielo y de esa manera ha traído al mundo bajo un dominio de inmundicia y de destrucción pero hay un tercer cielo por eso pero Dios mostró en el templo que él ha decidido donde operar en ese templo yo le dije a Moisés colocarás en el lugar santísimo un arca ahí en el propiciatorio y desde ahí dijo desde ahí yo me declararé a ti entonces satanás al mirar eso dijo subiré a las alturas subiré dijo junto a las estrellas de Dios dijo estableceré mi trono seré semejante al altísimo entonces para mostrar que la ambición de satanás no es el cuerpo suyo no es el espíritu suyo solamente es el alma suya ahora es tan importante esto porque porque cuando su cuerpo es atacado por demonios lo cual son enfermedades usted rápido lo capta lo siente hay síntomas y rápido busca ayuda cuando su espíritu es atacado por demonios también usted lo percibe tal vez insomnio tal vez preocupación tal vez nerviosismo desesperación todas esas cosas usted va y busca ayuda tal vez psicólogo tal vez pastillas para dormir lo que sea pero usted se da cuenta que hay algo que está mal en la esfera no es el cuerpo afuera no dice tú estás bien en tu cuerpo sí pero no puedo dormirte ah bueno dice tiene estrés y todas esas cosas y tiene que hacer esto y esto y bueno así la persona vive pero cuando usted se enferma su alma como lo sabe y por eso que en este día Satanás puede tener una obra tan eficaz porque usted no hay ningún sentido que le declare la condición de su alma es como que es como una persona cuando se queda paralítico no puede sentir no lo que pasa en su cuerpo usted lo puede una espina una aguja lo que sea un corte él ya no siente sus sentidos han sido desactivados ya no están conectados al cerebro ya no reciben esas órdenes entonces es lo mismo por eso cuando vino el profeta vino en tres fases su ministerio después de la segunda guerra mundial el diablo iba a salir a atacar a las personas la primera fase en la esfera de su cuerpo entonces el profeta salió con un don para defender a la gente del ataque de Satanás en la esfera de su cuerpo trajo enfermedades como nunca se han visto porque eran 200 millones de demonios que salieron del de Leoprates traiendo enfermedades entrando a la gente entonces el profeta Dios vino a enfrentar al enemigo a favor de la gente con sanidad divina para el cuerpo toma de la mano a la gente ese era su primer jalón pero el diablo avanzó avanzó y ahora él decidió atacar la esfera del espíritu de la gente entonces Dios avanzó y salió en defensa de la gente con el don de discernimiento Lucas 17 o ¿quién es? es 18 empezó empezó a empezar van a llegar la gente a decir no sé qué me pasa médicos me han dicho que no tengo nada y todo por el estilo entonces el profeta dijo a ver vamos veamos dice su caso dijo bueno hace como 17 años atrás dijo usted le falló a su marido le dijo a una hermana porque él estaba en la guerra dijo y en el ejército y usted falló a su marido hermano no se lo diga a nadie porque eso ya lo confesía a Dios el problema que usted no lo falló solo a Dios le dijo el problema que lo falló a su marido y usted nunca se lo ha dicho dijo y eso dio lugar y abrió una puerta a un demonio que nunca le va a dejar en paz y ese demonio no va a alcanzar y su misión es llevárselo al infierno no yo no puedo hermano Branca bueno mi marido me votaría pues si usted no lo hace le aseguro que yo le voy a votar del cielo tiene que escoger ningún médico iba a hallar esa enfermedad esa presión porque no era físico mi hermana estaba desesperada entonces que es Dios bueno empezó a enviar un don en su mensajero para ayudar a la gente que el diablo les atacaba en la espera de su espíritu entonces dijo no puedo hermano Branca y si iba y otra vez volví hermano Branca por favor no puedo bueno entonces no hay nada que hacer váyase y se iba y volví hermano Branca por favor no puedo bueno está bien le voy a ayudar vaya y tráigalo a su marido que venga con usted como hermano Branca si le dijo él también le ha fallado como mi marido y usted sabe esa escena eso Dios registró para entender como el diablo fue avanzando en esta edad el ataque sobre las personas porque dijo que esas langosas vendrían no matarían a la gente los atormentarían y que la gente los atormentarían hasta que la gente empiece a clamar dijo y a desear la muerte que desearon allá Barrabás un asesino y aquí está en Apocalipsis 9 la gente clamará y buscará la muerte porque vendrán los espíritus a atormentar entonces dijo pero llegará el día donde diablo no va a estar contento atacar la gente en la esfera del cuerpo y el espíritu se lanzará en la esfera del alma y para ayudar en la esfera del alma Dios envió lo más grande porque es un ataque al mundo de Dios la esfera del alma el lugar santísimo es la esfera del corazón es la esfera del alma entonces Dios el diablo se lanzó en un ataque hacia Dios pues Dios salió en defensa Dios salió en respuesta el tercer jalón era la respuesta al ataque del enemigo que era la espada en la mano tenemos que entender lo que es el tercer jalón es el ministerio es la obra de Dios a favor ya no de su cuerpo ya no de su espíritu sino de su alma y porque satanasia tiene éxito porque no sabemos usted sabe cuando una persona está saludable cuando de pronto lo ve a la persona toda pálida y todo por el estilo inflado usted dice ¿qué te pasa? usted es enfermo estás débil ¿qué está pasando? usted se da cuenta cuando la persona está enferma en lo natural se da cuenta cuando la persona está enferma en el espíritu se encuentra desesperado triste nervioso preocupado ¿qué pasará? y estoy tranquilo tranquilo usted se da cuenta que algo está mal en la persona pero ¿cómo usted se da cuenta qué pasa con el alma de la gente? ¿ha pensado en eso? ¿le importa eso? cuando el profético no deberíamos descansar no deberíamos dormir por el alma de la gente la gente piensa que el alma extrae a la gente de la iglesia eso no es el alma porque decimos yo tengo amor por las almas voy y les hablo para que vengan a la iglesia eso no es el alma tenemos que entender lo que es el alma lo que realmente es usted por eso más fácil es conocer a Dios un poco más difícil conocer al enemigo y Dios los mostró a través de los sellos pero lo más difícil es conocerse a usted mismo eso es según la Biblia permítame mostrárselo allá en los días de Moisés Moisés tenía fe en Dios confiaba porque entendía que Dios va a liberar su pueblo y todo por el estilo quiso hacerlo según sus planes no funcionó entonces él tenía una sola cosa fe en Dios cuando Dios vino él tenía fe en Dios conocía a Dios pero no conocía el enemigo y de esa manera logró el enemigo hacer una obra entre él y el pueblo dijo no el pueblo no me va a creer y no tenía fe el enemigo le quitó fe en la gente dijo no, no, no esos son ingredos no me van a creer no tenía fe en la gente solo en Dios y lo último no tenía fe en él porque pensaba que no era capaz no conocía no se conocía porque veía solo sus músculos 40 años atrás ahora anciano no dijo no puedo no se conocía porque miraba solo el cuerpo pero el alma todos los atributos de una persona están en el alma y en el alma había usted esa capacidad poderosa para desaparecer Egipto y solo solamente que no se conocía entonces Dios vino a trabajar no para darle fe en él él ya sabía de Dios pero para darle fe en la gente para sacar la incredulidad de él sobre la gente y luego fe y confianza en él que él es un don para la gente esas tres cosas despertaron a un profeta igual fue con Pablo Pablo tenía fe en Dios sabía que hay un Dios por allá pero la gente dijeron la gente de Dios no en eso los odiaba y maten a Esteban decía y lo último era que él era un don para ese pueblo no él no iba a creer un don para esa gente al final tuvo que aceptar y dijo honro mi ministerio y sufro como mujer con dolor de parto por esa gente que antes lo buscaba matar dos cosas Dios tuvo que arreglar en Moisés dos cosas Dios tuvo que arreglar en Pablo si entonces una vez que tuvo fe en Dios en la gente y en él entonces pudo operar ahora es lo mismo nosotros tenemos fe en Dios pero usted no tiene fe en la gente se da cuenta que eso es lo mismo que el diablo robó a Moisés y a Pablo lo ha robado a cada creyente porque como usted ve mientras usted no vea al pueblo de Dios como debe verlo usted nunca va a despertar como hijo de Dios mírenlo David porque David fue invencible cuando vio que Goliat salía y y y declaraba ve usted guerra desafíos todo el mundo dice que los soldados de Israel buscaban las cuevas cada uno donde donde esconderse los soldados cuando David miró todos los soldados huyendo solo al clamor de Goliat ni siquiera estaba en guerra ve cuando David miró eso debió haber dicho este montón de cobardes estos no valen para soldados pero mire el lenguaje de David y usted sabe dijo que se ha creído ese incircunciso él debió haber dicho que poderoso y que cobardes humanamente pero como por cuanto él era para él era como dice Salmos 1 la ley de Jehová a su delicia de día y de noche la palabra de Dios entonces él no miraba de acuerdo a lo que los ojos le decían cuando miró a Goliat y lo miró conforme a la palabra dijo ese circunciso cuando miró al pueblo de Dios dijo los escuadrones del Dios viviente nunca la palabra de Dios nos va a quitar la incredulidad en la gente cuando miramos con ojos humanos se da cuenta cuando eso es el logro del diablo cuando Satanás viene a escena él le quita completamente la confianza y le ciega a la capacidad del pueblo de Dios aún la mamá ve al niño no vales para nada no sirves y todos los días le habla cosas negativas y Satanás dice sigue, sigue, sigue ¿por qué? porque las palabras crean y cuando el niño crece eso queda grabado que no es nada que no vale que no sirve que es un malcriado que es un desobediente cuando viene el evangelio Satanás le bomba de la recuerda lo que tú eres cuando eso es una identidad falsa ¿sí? entonces es igual el predicador solamente sí, hermano no debes ser así ya esto y todo lo negativo pero todavía era diferente aunque los veía todo cobarde y huyendo no dijo son los escuadrones de Dios viviente y estos no pueden ser vencidos aunque estaba vencido dijo pero no pueden ser vencidos o sea la forma de ver ¿se da cuenta? mientras eso no toma lugar en nosotros no podemos ser libres del enemigo porque la prisión del enemigo es desconfianza absoluta en el pueblo de Dios ¿ve? entonces cuando usted mira a los hermanos mira a los hermanos Satanás quiere hacerle mirar sus debilidades sus cosas en las que están pero el verdadero creyente no mira la condición en la que están el verdadero creyente mira la condición en la que pueden estar tiene un ojo de fe porque fe mira lo que Dios dice que debe ser por eso cuando la Biblia declara habla de los jóvenes por eso cuando yo digo viene un joven y dice hermano soy un poco débil hermano yo soy esto tengo problemas yo no le creo porque para creerle a él tengo que descreer la Biblia porque la Biblia dice os escribo vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno recuerde eso dice la Biblia y es verdad para mi salvo no puedo creerle al diablo hasta que descrea la verdad de Dios hermano y las circunstancias ninguna circunstancia que sea conforme a la palabra de Dios permanecerá dejará de ser se da cuenta entonces lo primero lo primero que debemos despertar es lo que Dios despertó allá un entendimiento de que ese pueblo no es cualquier pueblo si yo le confío a su palabra es porque ellos no son cualquiera pero con ojo natural le diríamos mire el presidente y usted lo mira al presidente de México y luego lo mira cuando lo mira al presidente uy se pone todo en suspenso en respeto cuando de pronto viene ese hermano ah que tal como estas es porque no entendemos porque Dios no es injusto Dios no es mentiroso si fuera más importante él si él tuviera más recursos en el mundo invisible yo le hubiese dado a él su palabra pero si Dios le dio su palabra a gente que parece en nada en lo natural ¿cierto? por fuera es como una tierra que por fuera está media desértica siembran maíz siembran esto no produce no vale esta tierra dice pero viene otro con una visión diferente y empieza a decir a ver vamos a a ver por qué no vale cuando empieza a decir es que acá hay oro es que acá hay plata acá hay cobre entonces es para otro propósito ¿se da cuenta? entonces es lo mismo en el mundo de Dios mirar de esa manera entonces cuando miramos de esa manera empezamos a tener respeto y ese respeto va cuando usted respeta a alguien usted se comporta bien en ese momento no quiere hacer malas cosas porque el creyente hace lo que quiere y no le importan las acciones que hace porque Satanás ha tenido un logro ¿ve? cegarlo a lo que el pueblo de Dios es y eso lo va a llevar a una actitud de hacer lo que quiere porque no sabe no sabe la presencia de quien está pero cuando Pablo enseñó a su gente en el libro en la carta de Hebreos capítulo 12 Pablo enseñó estas cosas ¿cómo enseñó Pablo a su gente? dice el versículo 18 empieza a hablarles que no deben jugar con la fe no hay arrepentimiento aunque después lo pueden procurar con lágrimas dicen no jueguen no fallen usted puede ver desde el versículo 16 para captar el cuadro no sea que haya algún fornicario profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas dicen no vayan a pensar que en el cristianismo se juega entonces dice ¿por qué? porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar el Sinaí allá y que ardía en fuego y a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad ese era el Sinaí allá en Moisés dice al sonido de la trompeta a la voz que hablaba a la cual los que oyeron rogaron que ya no se les hablase más y ese era un monte terrible el monte natural pero dice porque no podían soportar lo que se les ordenaba lo que se ordenaba hacia una bestia tocar el monte era apedreada o pasada con dardo y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando y ese era el monte natural pero ustedes no se habéis allegado dice el monte natural sino se habéis acercado al monte de Sion o sea como Pablo enseña a su iglesia que son los creyentes son el monte de Sion dice la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial os habéis allegado a la compañía de muchos millares de ángeles os habéis allegado a la congregación de los primogenes que están escritos en los cielos a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel Pablo les empieza a revelar que la institución del cristianismo no es cualquier cosa cuando alguien va al ejército y se pone sabe que el ejército es algo estricto y todo por el estilo cuando alguien trabaja en una institución grande y así pero no hay institución más grande que el cristianismo que la gente no entienda a lo que Dios lo llamó es otra cosa pero Dios rico en misericordia yo creo que si lo anhelamos Él puede instruirnos para saber tener la actitud correcta si Él se agrada ay hermano es una gran medición entonces entonces cuando miramos estas cosas podemos ver lo que tomó lugar allá en los días de de Jesús donde escogieron a Barrabás terminemos rápido esto para entrar más allá dice el versículo el párrafo 108 ahora recuerden dice no se habló de Satanás como un Dios de ninguna otra edad sino de esta edad no se habló de Él como el Dios de la edad de Noé no se habló de Él como el Dios de la edad de Moisés el Dios de la edad de Elías no era no era el Dios de esas edades sino de esta edad perversa oh no se lo pierdan y por qué por qué llegó a ser el Dios allá en los días de Jesús porque Jesús era la plenitud de la palabra de Dios y llegó a ser el Dios de esa edad pero qué pasó con Jerusalén lo destruyó y cuando Él llegue a ser el Dios de esta edad perversa también lo va a arrasar como arrasó Jerusalén porque esa es su naturaleza del diablo sobre todo aquel que Él señorea lo aniquila por eso cuando una persona se va desobediente a la palabra de Dios para salir y hacer cosas contra la palabra de Dios es colocarse bajo la autoridad de Satanás el destructor Abadón Apolión el destructor si esa es su naturaleza entonces dice de ninguna edad no se lo pierdan dice Él es el Dios de esta edad perversa escuche esto dice y adorado por millones y billones de personas y ellas no lo saben ahora están tremendo porque una vez que destruyó destruyó todo Jerusalén terminó la edad apostólica de la plenitud de la palabra de Dios empezó el evangelio del mundo gentil y empezó la edad de Éfeso y ella no podía ser el Dios de esta perversa de esa edad de Éfeso porque en la edad de Éfeso no estuvo la plenitud de la palabra de Dios Pablo mismo dijo en parte hablamos en parte profetizamos él solamente fue el Dios temporalmente allá en esa primera edad y saboreó esa gloria le escogieron a él en vez de Jesús luego empezó la edad de Esmirna no podía ser el Dios de esa edad porque todavía no era la plenitud de la palabra de Dios no podía ser el Dios de la odisea porque no era la plenitud pero después cuando los siete se han abierto otra vez vuelve la palabra de Dios en su plenitud como dos mil años atrás ahí en carne acá en forma de misterio en forma de libro en forma de palabra entonces aquí otra vez tenemos la opción de exaltar al verdadero Dios al verdadero rey o al falso rey tal como ellos podían exaltar allá ellos podían llevar a Dios a su posición o al diablo a la posición que Dios quiere recuerde Dios permítame leérselo aquí en Isaías 66 en Isaías capítulo 66 observe cuando Dios empieza a reclamarles a ellos todo el profeta Isaías al final termina Isaías revelándoles estas cosas en el capítulo 66 dice el versículo 1 Jehová dijo así el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies donde está la casa que me habréis de edificar y donde está el lugar de mi reposo observe que esa casa también iba a ser el lugar de su reposo porque el arca iba a reposar el arca es tipo de la palabra de Dios tipo de Cristo donde iba a reposar donde iba a descansar y viajó con los hijos de Israel lo sacó pero luego debería haber un templo donde él descanse y el arca descansaba en el lugar santísimo entonces dice que es Dios ha creado al ser humano y quiere traer una iglesia en la cual él pueda descansar Dios ha decidido que el corazón el alma del creyente es el descanso donde él puede venir y descansar y Satanás sabiendo eso él quiere ser como Dios también donde Dios entre él quiere entrar por eso la carrera de Satanás se gasta 10 por su alma y su sentido natural no le va a ayudar sus ojos naturales no le van a ayudar usted no va a ver ningún síntoma de su alma por la palabra de Dios tiene que conocer un alma que está en completa salud y un alma enferma solo la palabra de Dios va a revelarnos la condición del alma si hay tiempo entramos ahí entonces Dios le reclama y dice donde está el lugar de mi reposo se da cuenta que Dios lo llama al creyente un lugar donde él pueda descansar definitivamente no va a descansar si lo colocamos ahí mundanalidad cosas cerradas cosas antipalabra para ser un tormento para él si cuando usted va y le gustan las cosas cristianas y le ponen hay un baile una discoteca al lado de su casa no puede dormir pero el otro está que disfruta igual es cuando usted empieza a cantar alabanzas cantos y el de al lado ya apaga tu música va a decir apaga tu predica no me gusta porque son dos mundos diferentes entonces dice Dios ha decidido que el lugar de descanso del creyente es el alma entonces satanás dice ha sido elevado allá fue elevado por decisión de ellos ahora al alma Dios no va a entrar contra la voluntad de la gente porque en el alma hay un solo sentido hay una sola puerta se llama voluntad propia Dios quiere ir al lugar de su descanso para eso le creaba a usted pero el que lo va a llevar a Dios a su lugar de descanso es usted pero te puede llevar al errado por eso quien levantó a satanás al lugar que Dios quería el pueblo el pueblo dijo escojan en esta hora y escogieron a Barrabas que paso que sucedió satanás llegó a ser el dios de esta edad perversa allá y dice satanás aquí el dios de esta edad perversa y adorado por millones y dice lo tremendo dice el profeta y no lo sabe no lo siente porque no es en la esfera del cuerpo y del espíritu es en la esfera del alma entonces y el alma es el real usted entonces el profeta dice cuando les habla del templo dice mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová no me pueden hacer un templo natural pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra mostrando con que clase de gente tendrá su relación ahora rápidamente queremos mirar aquí en el primer sello en el primer sello cuando el profeta está abriendo los sellos observe porque dijimos al principio que es un ataque clave que si ese funciona los demás van a funcionar todos los demás él va a cumplir su objetivo pero es el principal como Satanás va a lograr llegar a donde Dios quiere llegar y cuando él tome control de este mundo total cuando el mundo le entrega a él todo el reino llega a ser quien la bestia y cuando tome logra logre tomar control de una persona completamente llega a ser la bestia en una persona y cuando es la bestia en una persona es tan buena la persona es tan amable que el mundo dice de verdad a este lo necesitamos como nuestro líder él trae paz y seguridad aparentemente la gente piensa dice que va a ser una bestia de dos cuadras de distancia y van a no ve la bestia es una unción que cuando se encarna llega a ser la bestia porque es una porque ve porque estamos en la condición de animal no estamos en la realidad de humanos porque el real primer humano fue Jesucristo porque si él lograra entrar en la real humanidad entraría en la máxima creación de Dios entonces la caída tomó lugar pero el hombre no en el mundo de los humanos tuvo que descender del mundo de los humanos al mundo de animales porque cuando él se encarnó allá en un animal era la bestia en el principio la serpiente será la bestia en el final el propósito de Satanás es encarnarse hay un primero de eso es decir la bestia y sus hijos van a tomar lugar pero cuando estas cosas toman lugar queremos mirar como toman lugar aquí en el primer sello queremos mirar estas cosas aquí en el primer sello hay una clave dice el profeta que tenemos que mirar aquí por la cual las cosas toman lugar el primer sello el párrafo 303 el párrafo 303 del primer sello dice así ahora recuerden al mismo tiempo que Jesús llega a un trono y ya entendemos cual es el trono que Dios ha decidido es el tercer lugar no el cuerpo no el espíritu pero el alma el cual es el corazón dice en el tiempo donde Jesús viene a tomar su trono eso es allá en su primera venida vino para matrimonio sentarse en su trono reinar y de esa manera va a establecer el reino natural porque son tres cosas Dios manifestarse él todo lo que él es en Cristo la segunda fase es tomar la preeminencia de su pueblo para liderarlo fuera de esclavitud fuera de toda la cosa cerrada solo entonces va a restaurar el reino natural que es el milenio es el plan completo entonces dice pero cuando Satanás ve a Dios primero ve a Dios lo que Dios ha decidido para ese día Satanás busca personificar para ese día ha leído usted el mensaje cuenta regresiva dice el profeta cuando vio a Lutero salir él trajo su carreta y caballo en lo natural vio a Huesla y avanzar avanzó más velocidad en el mundo espiritual él empezó a trabajar para diseñar también un medio de transporte aquí más veloz y era el automóvil cuando vio las pentecostales avanzar en el mundo invisible entonces él diseñó el avión inspiró a sus científicos aquí para diseñar una imitación al mensaje pentecostal pero cuando vio al hermano Brangham un astronauta que podía ir arriba y venía entonces él empezó a imitar a este astronauta a diseñar una nave que imita lo que él era ¿se da cuenta que el primer astronauta se fue lanzado arriba en el 1960 John Glyn y todavía le puso fue John Glyn el Juan el tipo del que fue al apocalipsis pero el profeta fue antes de eso en 1959 él fue ahí al otro lado por eso siempre el primero es Dios por eso en este día Dios también tomó a su hijo el mensajero séptimo el final de los mensajeros las primicias del pueblo de Dios del fin y no entró solo a la mente de él porque en los días de Lutero si fue así porque Lutero predicaba unas cosas alineadas con la palabra y otras cosas dijo los judíos son anticristos deben morir ¿se da cuenta? porque no tenía un control total Dios de esa vida igual era Guedle o los pentecostales a tal punto tenía una parte Dios control y no todo porque luego dijeron la evidencia es hablar en lengua si no lo era eso no era Dios pero al final vino un mensajero donde Dios tenía control total en la vida de este mensajero ¿se da cuenta? total él quería predicar algo ya no podía predicarlo errado quería responder algo errado no podía decía ya respondí esa ahora dime otra pregunta y no podía pasar algo pasa algo pasa porque Dios tenía control tomó el trono de su corazón Dios lo hizo primero ¿en quién? en el séptimo ángel pero Dios quiere seguir haciéndolo en el pueblo de ese séptimo ángel ¿se da cuenta? pero en esa hora Satanás al mirar que Dios quiere hacer eso él también quiere hacer lo mismo y en la misma gente no dijo me sentaré en las estrellas del mundo o los de Hollywood en las estrellas de Dios dijo en el monte de Dios la ambición de él no es por bautistas metodistas es por la gente que ha recibido este mensaje es por la gente que Dios ha escogido para hacer su templo el diablo ve a quién llamó Dios a fulano yo quiero adelantarme se adelantó a Adán se adelantó allá en cada edad y en esa vez quiere adelantarse pero habrá una novia que no dejará que el diablo se adelante esperará a su real novio aleluya ¿se da cuenta? entonces observe el profeta dice ¿qué es? es un paralelo el párrafo 303 dice dice ahora recuerden al mismo tiempo que Jesús llegó a un trono eso fue aquí en los tres días fue el hermano Branca un trono tomó control una persona una vida pero al mismo tiempo también llegó a un trono el anticristo miren lo dice Judas cuando Cristo salió de la tierra también Judas salió luego cuando el Espíritu Santo regresó también Judas también regresó el anticristo el profeta dice la clave es que usted debe entender que todo lo que Dios ha decidido hacer Satanás ha corrido a imitarlo todo lo que Dios ha decidido hacer Satanás ha corrido a imitarlo el pueblo la gente que Dios quiere tomar Satanás y era también por él correcto si él está mirando a ver a quien Dios escoge a quien le llega el mensaje una vez que usted lleguele el mensaje de ahí en adelante usted va a tener la visita continua de Satanás correcto él está esperando en algún momento porque él quiere él pudo la serpiente tenía su pareja pero miró la pareja de Adán claro si Satanás tiene su pueblo se da cuenta el rey el rey Belsasar tenía su gente sus mujeres sus vasos pero cuando iba a ser Babilonia destruida cuando iba a ser el fin de Babilonia un deseo bajó al corazón del rey de Babilonia Belsasar y algo se le antojaba los vasos del Señor los vasos sagrados quería meternos a su fiesta hoy día se les antojó los vasos también sagrados quiere meter a su fiesta denominacional a su fiesta de la odisea tibia a los creyentes del mensaje pero en ese día hay un mensaje que viene del cielo que nadie lo puede leer que nadie lo puede dar el significado pero hay un profeta que empezó a revelar lo que significaba ese mensaje que vino del cielo aleluya para poner fin al reino de Babilonia y para tipificar eso dijo el profeta ahí había una reina que no se metió a la fiesta de Belsasar una reina que dijo hay en este reino uno que si puede leer todo el misterio aleluya esa reina esa novia que entiende que Dios los envió uno para revelarnos el misterio que ha venido del cielo aleluya se da cuenta por eso es importante hermano reunirnos para mirar estas cosas porque ese es nuestro mensaje hay un mundo invisible real en el mundo natural aparentemente sacaron a Barrabás pero en el mundo espiritual nos damos cuenta de lo que pasó y cuando Satanás se añorió lo llevó a la ruina a la destrucción si hay tiempo les voy a leer Isaías 14 si terminamos de leer eso van a mostrar porque esas cosas son así entonces dice aquí esa es la clave eso es lo que toma lugar entonces el profeta dice aquí como Dios va a tomar control como Dios va a abrirse paso hacia su trono Dios dijo el profeta viene como un novio hace el paralelo a un novio viene a una mujer a proponerle sus intenciones por eso que los siete sellos es la propuesta de Dios mira este hombre es malo pero mira mi plan para ti él no viene a obligarlo viene a proponerle como este joven que fue allá vio a esta mujer que tenía el carácter que él buscaba y le propuso matrimonio ahora ella decidió y luego tenía que mostrar que su decisión es firme porque el novio se fue y dejó a ver unos que lo vigilaran un servicio de inteligencia para ver que hace como opera si se habla de él si se acuerda o si presta atención a otro lo mismo vino Dios nos dejó la propuesta y luego tiene tiene su servicio de inteligencia que está espiándola a usted como dice allá la mujer en el libro de Cantares él está por las celosías mirando observándome ella entiende eso la novia de hoy entiende no es si agrado a fulano a su tano él me está mirando y en esta hora me conviene agradarle a él me conviene actuar a él una actitud que a él le agrade porque en la noticia van a llegar a él entonces en ese día ¿cómo va a tomar lugar este ataque? muy bien el profeta el párrafo 308 para leer este ataque clave aunque sea hagamos una pequeña introducción del primer sello el párrafo 308 si este ataque funciona lo demás es fácil ya porque esto funcionó en la primera edad y luego terminó en la odisea donde él está fuera completamente de la escena entonces dice aquí el profeta en el párrafo 308 del primer sello dice mire abramos en Daniel dice 11 el versículo 21 aquí está Daniel hablando de como este individuo lo cual es el genito en su caballo blanco el primer sello el primer ataque de Satanás que Dios reveló era en su caballo blanco una vez que ese que ese tuvo éxito entonces podía ya continuar el caballo rojo y ese tuvo éxito podía continuar el negro y así hasta el amarillo entonces pero si este no tiene y el mismo plan siempre Satanás va a lanzar el mismo plan contra cualquiera el ataque clave es en su caballo blanco entonces el profeta miren este individuo ¿cómo va a tomar el dominio? ¿cómo va a tomar el control? de un reino de una edad de una nación de una vida de una familia de una iglesia de un predicador de una vida es la misma regla entonces cuando Dios está abriendo el cordero está abriendo el misterio porque esto no fue abierto por un predicador fue abierto por el cordero y lo entregó al mensajero y el mensajero lo entregó a nosotros entonces cuando está abriendo mire a donde va Daniel y dice para ver como este individuo va a tomar el dominio entonces dice Daniel el verso 11-21 decía y le sucederá en su lugar un hombre despreciable y el profeta dice hablando de Roma en el mundo natural al cual dice no darán la honra del reino que tremendo dice no nadie sabe que él va a tomar el control nadie le va a dar a él la honra del reino pero vendrá sin aviso y tomar el reino con halagos si no va a decir hey voy a tomar el control de tu vida no le va a avisar Dios si Dios si viene y le dice su propuesta sus planes el enemigo viene sin avisarlo y viene con una actitud con halagos pero su propósito de él es tomar el reino en este caso de nuestras vidas de una manera individual no la esfera del cuerpo no la esfera del espíritu pero la del alma porque ya tomó el control allá los de afuera y no está contento con eso Belsasar no estaba contento con esos vasos quería estos de los vasos que había hecho el sabio de la tribu de Judá y de la tribu de Dan Judá era el león Dan era el águila ambos son los que trajeron a escena todos los utensilios de la casa de Dios en los días de Moisés entonces dice aquí vendrá y tomar el reino con halagos que tremendo no va a venir con aviso nadie se va a dar cuenta bueno leamos rápidamente si todavía yo te invito leamos rápidamente para mostrar estas cosas porque esto el día en el que estamos viviendo es el día donde hay en escena un pueblo para el milenio y en la biblia el milenio fue tipificado en el reino de Salomón pero antes del reino de Salomón hay un reino que es conforme al corazón de Dios el de David en esa hora y el profeta dijo este mensaje es el reino de David el rey rechazado pero en esa hora del reino de David leamos rápidamente ese libro de Samuel el libro de segundo libro de Samuel observe como las dos características de ahí dice no no viene con aviso nadie sabe que él está viniendo a tomar el control por eso que Dios abrió los 7-6 para revelar que él está viniendo porque ningún ojo lo ve y cuando nos damos cuenta fue tipificado de una manera precisa aquí en este libro segundo de Samuel el capítulo 15 dice la biblia aconteció después de esto que Absalón Absalón era el hijo de David el hijo del rey David pero dice él se hizo de carros y a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él y se levantaba de mañana Absalón de mañana y se ponía a un lado junto al camino a un lado junto a la puerta dicen el camino y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio Absalón le llamaba y le decía ¿de qué ciudad eres? y él respondía tu siervo es de una de las tribus de Israel entonces Absalón le decía mira tus palabras son buenas y justas más no tienes quien te oiga de parte del rey y decía Absalón ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito negocio que yo les haría justicia? observe Absalón tenía un propuesto ser rey quitar el rey no a David y se da cuenta que el diablo no tomó un enemigo un filisteo de manera que tomó el hijo más sobresaliente del reino por eso que en esta hora el profeta dice cuando llevaron a cabo la crucifixión Satanás no ha tomado cualquiera toma predicadores porque aquí mire el atrevimiento tomó Absalón y ahora Absalón tenía el propuesto él no sabía nadie más la gente dice salía con sus problemas pero salían decididos a ir a David tenían problemas decían David tiene la solución él tiene la palabra de Dios y dice la Biblia que se iban a David observe leemos el verso 2 de nuevo dice y se levantaba a un lado del camino junto a la puerta y cualquiera dice que tenía pleito tenía un problema y venía el rey a juicio no iban a buscar a Absalón ellos iban a buscar a David pero en el camino Absalón los interceptaba se da cuenta porque pero no él no avisaba yo aquí va a haber un rey nadie sabía ellos no sabían que se iban a encontrar con Absalón cuando usted vino al mensaje usted no vino por religiones por el diablo usted vino por Dios pero tenemos la profecía y la advertencia que antes de llegar al objetivo final de su caminata hay uno que se va a interponer en el camino se da cuenta no con armas no obligándolo sutilmente captando su atención como la serpiente hoy Dios ha dicho estas cosas sin aviso nadie sabe que quiere reinar nadie sabe cuál es su plan solo él lo sabe observe entonces dice ve y él venía y le llamaba la conversación de qué ciudad eres y él respondía bueno tu siervo es una de las tribus mira quien eres dime tu nombre no es que le importaba a la gente pero él sabía que su plan de ser rey no lo podía hacer solo necesitaba a la gente para el plan de él no porque amaba a la gente no porque le importaba los problemas de la gente solo un propósito que lo coloquen en el trono cuando persuadieron que escogen a Barrabás no era porque había un objetivo un logro para ellos ve lograron ser persuadidos de escoger a Barrabás dice para qué para que el pueblo mismo de esa manera no directa indirectamente Satanás llegó al trono sin aviso nadie sabía que Satanás está queriendo en esa hora llegar a ser como Dios nadie sabía ingenuos a través de líderes Satanás fue ayudado a que la gente vote por él en otras palabras aquí tal como el profeta está abriendo el sello y dice Daniel 11 dice que viene sin aviso Absalón nunca avisa que va a ser el rey se ha conseguido algunas cosas y empieza a trabajar él mismo eso no lo confía a otros él mismo va de qué ciudad eres bueno dice tu siervo de una de las tribus de Israel entonces Absalón le decía mira cuéntame tu problema mira tuve un problema con esto con esto no dice tus palabras son buenas y justas ahora observe hermano donde cree que estará esta unción de Absalón aquí en el púlpito aquí en el púlpito estará esta unción de Absalón y si es y si es Absalón predicando siempre se le dirá a la gente lo que ellos quieren oír ustedes son predestinados ustedes son la novia no importa lo que hagan Absalón no tenía intención de solucionar su problema Absalón tenía intención de ganarse el aprecio de y si un predicador solo busca ganarse el aprecio de la gente es Absalón hoy si él predica un sermón solo para ganarse el aprecio de la gente es un Absalón pero David si les iba a decir si están mal les iba a decir que están mal David les iba a decir la verdad pero Absalón no por eso dice Absalón tus palabras son buenas y justas venía el otro con quien me ha tenido pleito tus palabras son buenas a los dos les decía lo mismo con todos quedaba bien no quería ganarse problemas con la gente porque tenía un propósito oscuro ¿se da cuenta? allá era natural aquí es sobrenatural oh espere que sigamos viendo en el sello entonces el profeta dice aquí Samuel capta esto y escribe sus palabras son buenas y justas pero ¿sabes qué? no tienes aquí quien te oiga de parte del rey buscar desviar a la gente del que si tenía la solución de ellos la solución para ellos estaba en el rey la solución para el creyente ahí está en la palabra de Dios la palabra de Dios no, no ven acá yo te soluciono aquí está la oficina ¿se da cuenta? desviar donde realmente el creyente va a tener su solución era en David allá aquí es en la palabra de Dios pero quitar quitar la atención usted desviar sutilmente tal vez le decía no, no hay allá no hay el rey está ocupado no te atiende no te va a atender a ti nadie te va a prestar atención desanimarlo a que vayan al rey porque el creyente debería no debería haber empezado su caminata cristiana y debería llegar a la unidad con la palabra de Dios ¿por qué no ha llegado? porque a Salón los interceptó y cuando a Salón los intercepta no solamente le dice que están bien sino le dice que no vayan más allá de que se regresen de ahí y el profeta dijo mucha gente hasta una monjita se va a buscar dijo a Dios él sinceramente ya está buscando a Dios pero un sistema lo intercepta que nunca le dejará llegar a Dios y le hace una religiosa y le dice que está bien así se bautice erradamente así se ha ido la otra le dice que está bien la misma regla aquí en el mundo del mensaje entonces dice y decía a Salón allá no tiene que tenga caso pero dice quien a mí me pusiera por juez sobre la tierra pero si yo fuera yo te haría caso yo tomaría tu caso yo tomaría tu problema yo mismo me iría a solucionarlo o si posible viajaría a tu casa yo te haría justicia y la gente pues que va a sospechar es el hijo del no creo que me va a hablar mal de su papá seguro que de verdad el rey está ocupado no puede atenderme y seguro que de verdad él está buscando pensaban que está buscando los propósitos del rey lo mismo nosotros pensamos que cualquier predicador busca los propósitos del Espíritu Santo donde vamos a sospechar que 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 a Salón armaba una rebelión contra su propio padre donde van a sospechar ellos sin aviso aquí viene sin aviso cuando vemos allá afuera una licor lo que sea afuera usted ya sabe hay peligro ahí pero usted viene todo confiado a sentarse a escuchar del púlpito ¿se da cuenta? y viene un profeta y nos dice la segunda crucifixión los peores látigos la peor el peor calvario está tomando lugar aquí en el púlpito si hay alguien de quien siempre debe examinar es lo que aquí se predica lo que si usted no debe nunca dudar es lo que está escrito en la Biblia lo que enseñó el mensaje pero lo que aquí se predica usted debe examinarlo si realmente es lo que se dice ser por eso los efecios dicen examinaban a ver si era o no eran y dice Dios le agradó Dios lo alabó por eso igual hermano uno mismo debe examinarse que clase de unción a uno lo tomó a donde enfocó porque uno puede predicar pero el enfoque final es lo que cuenta el énfasis de la predicación es lo que cuenta ¿ve? a donde fue el énfasis principal entonces aquí no tienes que entregar decía Absalón quien me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todo lo que tiene empleo y tu negocio yo les daría justicia ¿se da cuenta? era ingenuo el pueblo ¿dónde van a sospechar que este quiere llevarlos a una guerra? contra el que no les conviene pelear ¿se da cuenta? ¿se da cuenta que Caifás hizo lo mismo? llevó a su pueblo a una guerra contra Jesús ¿se da cuenta como bofeteaban a Jesús? no les convenía bofetear a Jesús pero líderes lo colocaron como soldados contra el Jesús y Absalón va a buscar colocar al pueblo no filisteos al pueblo de David este pueblo es el resultado del mensaje del profeta Samuel el profeta Samuel era paralelo a nuestro profeta se paró se paró el hermano Braja y dijo como Samuel yo pregunto ¿alguna vez les he dicho algo que no ha sido verdad? se paró él sabía que era Samuel y a ese mensaje que Samuel dice ¿quién debe reinar? Absalón Satanás Lucero ¿cómo caíste Absalón? ah en tu corazón dijiste yo voy a reinar como David lo mismo que pasó en el cielo vuelve a pasar vez tras vez en la Biblia sin avisar sin aviso entonces dijo yo ve les haría justicia entonces dice que la gente se impresionaba ¿acaso no dice la Biblia que en el tiempo del fin la gente se maravillará después de la bestia? dice no ¿quién se va a maravillar? y el profeta dice aquí y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él esa era la bestia no parecía la bestia era tan impresionante tan bueno tan bondadoso que me da la razón oh se inclinaban maravillados y dice cuando ellos se inclinaban él extendía la mano los tomaba y los besaba viene y tomar el reino con halagos primero sin aviso lo siguiente con halagos tú tienes la razón ven acá un abrazo un beso ay hermanos ustedes saben toda la noche lloré por ustedes como su pastor yo velo por sus almas y yo esto haciéndoles creer que les ama y la gente piensa mi predicador me ama que Dios tiene que entender el lenguaje que está profetizado de ambos poderes que están batallando no por su cuerpo por su alma ahora Absalón no sabía que era el diablo ungiéndolo el que esté errado no se da cuenta que está ungido solamente porque eso es en el alma solamente la biblia revela un alma enferma y un alma enferma satanás es enfermedad todo demonio es enfermedad y cuando entra a un predicador cuáles son sus características tiene planes ocultos y personales y empieza a halagar a la gente con sus propios objetivos Pablo vio el primer sello y el profeta dice observe y los besaba de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio se da cuenta que no iba a buscarlos en su casa hay un secreto aquí primero su ataque de satanás funcionaba en aquellos que nacía en ellos un deseo y una decisión de ser confrontados con la verdad puede que esté errado en mi problema pero que David me diga la verdad y esos que deseaban estar correctos a esos quiere se da cuenta el rey de Babilonia dijo allá en el libro primero de Daniel primer capítulo dijo tráiganme los jóvenes pero no de cualquier línea sino de la de Judá de la simiente real y no dijo que tengan cualquier tipo de cosa errada jóvenes con buena presencia sabios todo lo mejor en este caso Absalón esperaba que en la gente porque él pudo haber ido por casa a hacer su campaña no esperaba que alguien vaya hacia David cuando alguien desea vivir una vida cristiana correcta recién satanás irá por usted recién la batalla la gente dice estoy peleando con el diablo que si ni busca la palabra de Dios como va a ser pelea con el diablo miremos los tipos hermano aquí está tipificado en la Biblia entonces dice ve dice esto hacía con todos los que venían al rey a juicio escuche esto y así robaba robaba porque no le pertenecía pero robaba el corazón o el trono de los de Israel se da cuenta no es el cuerpo no es el espíritu el corazón el corazón es el alma se da cuenta este ataque era para el alma contra el alma para robarle a Dios usurpar el reposo de Dios el lugar que solo le pertenece a Dios usurparlo a él dice y esto lo hizo cuatro años hablando de los cuatro periodos de las siete edades de la iglesia este ataque lo ha mantenido y lo ha mantenido pero todo eso se ha juntado aquí caballo blanco caballo rojo caballo negro caballo todos los cuatro están aquí en este tiempo final entonces cuando vemos como estas cosas toman lugar como él venía rápidamente miremos si Pablo vio estas cosas o no libro de romanos el capítulo 16 dice el versículo 17 más os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido recuerda esta división es contra de la doctrina no de la iglesia la doctrina que Dios dio a veces nosotros decimos fulano está dividiendo está dividiendo la doctrina pero es problemitas en iglesia pero la doctrina dice el profeta el ataque del diablo será separarlo a usted de la doctrina que Dios dio de la palabra que Dios dio entonces fíjense en eso dice porque Absalón buscaba separarlo de David a la gente donde iban a hallar la palabra de Dios entonces este espíritu dice vendrá a separarnos o a dividirnos y a causar tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido entonces que os apartéis de ellos porque dice porque tales personas tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo aunque parece sino a sus propios vientres sus propios planes tienen propósitos personales escondidos y lo siguiente y con suaves palabras y lisonjas tienes la razón oh ven acá te doy un abrazo engañan a los corazones de los ingenuos por eso uno de los temas que Satanás va a levantar para lograr su plan distorsionar el tema de predestinación con ese tema estás predestinado así hagas lo que hagas no te puedes perder no importa aunque estés cerrado en cualquier condición que estés si tú estás predestinado si estuviste allá estarás allá así nunca enseñó el mensaje dijo que todo predestinado Pablo enseñó el pecho único fuimos predestinados para que anduviésemos en las obras que Dios predestinó para nosotros un predestinado ha sido predestinado para obediencia y amor a la palabra de Dios un predestinado usted nunca lo va a ver a él en rebelión contra la palabra de Dios porque fue predestinado para buenas obras puede leer Efesios 1 entonces que es como tomará lugar lo mismo dice con su propio con lisonjas suaves palabras engañan a los corazones de los ingenuos porque sin el mensaje quien se va a dar cuenta pues hermano quien se va a dar cuenta es tremendo por eso el profeta cuando Jesús llegó allá dice como se ganaron la amistad el profeta dijo voy a ponerme del lado del sacerdote y en contra de Jesús el profeta dijo para que usted vea como era allá dijo aquí se para el sacerdote en el púlpito y dice hermanos cuando usted nació quien estaba ahí atendiendo ahí viendo que su mamá por ahí cualquier necesidad a la hora de su nacimiento quien estaba ahí su sacerdote cuando iba a ser circuncidado quien estaba ahí su sacerdote cuando su padre y su madre tuvieron problemas quien soluciona eso su sacerdote cuando no tenía economía y les faltó algo quien soluciona eso su sacerdote cuando tienen problemas quien ora toda la noche por ustedes su sacerdote y la gente si, si, si piensa en el profeta dice que ellos ellos podían ayudar a la gente como dijo Jesús cuando da tu derecha no sepa lo que hace tu derecha lo que hace tu izquierda o viceversa pero dice ellos no eran así ellos querían ganarse el aprecio de la gente ellos podrían ir a darle a la hermana que tiene necesidad podrían darle y darle su casa y así pero no el hermano tenía que llegar en público la hermana tiene necesidad dice que hermanos no sé si alguien quiere ayudarlo pero yo aquí tengo a ver cuenta hermana ¿cuántos te estoy dando? y de esa manera por eso Jesús atacó eso porque ellos buscaban hacer cosas buenas para la gente pero con un objetivo de que la gente ponga la mirada en ellos y pelee por ellos y cuando encontramos Jesús hablando un poquito nomás le levantó la voz acá y vas salió su escudero algo así le golpeó a Jesús porque estaban muy agradecidos al hombre y no a Dios ¿se da cuenta? entonces ¿qué es? el profeta dice vamos a ponernos del lado de Jesús han visto a su sacerdote dice piénselo ¿cuántas veces lo han visto en público que no esté orando? el sacerdote decía toda la noche hasta toda la hora estuve orando por ustedes y me acordé de tu problema y esto que pastor de verdad ¿cierto? ¿ve? esa era la condición dice y ahora mira tu amable sacerdote que siempre ha hecho 30 cosas ha ido a hablar con Jesús y yo le dije maestro ¿ve? el hicito dar tributo a César mira como me respondió hipócrita me dijo ¿por qué me tientas? cuando yo no tuve ninguna intención solo una pregunta sencilla y en el sermón de allá dijo que su sacerdote era una serpiente en la grama y un sepulcro blanqueado mira cuántos años tiene tu sacerdote mira cuánto cuánto cabello blanco cuánta barba blanca cuántos años de servir al Señor y ese muchacho de allá no pasa de 30 años ¿cómo le falta el respeto? dígame quién es de Dios y quién es del diablo ¿qué hubiese dicho usted allá? nosotros dijo para ayudar a la gente pobre y era mentira diciéran negocios de ellos pero para ayudar a la gente dice sus necesidades algunos hemos puesto ahí dice las palomas los corderos ha venido a él dice que es de Dios que es el Mesías se ha enojado ¿no lo han visto su rostro como estaba lleno de ira? rompió las jaulas pateó las mesas cogió el átigo y cuántos enséñale enséñale la cicatriz que te sotó en la espalda díganme ustedes ¿es de Dios? todo el mundo no pues hermano ¿cómo va a ser de Dios ese hombre? ¿se da cuenta? es tan sutil humanamente no se podía entender quién estaba bien quién estaba mal a lo malo se llamaba bueno pero si hubiesen mirado por la palabra de Dios ¿dónde estaba el énfasis de Jesús? ¿y dónde estaba el énfasis de los sacerdotes? aleluya ¿se da cuenta de estas cosas? por eso el ataque clave y vital de Satanás es lograr que usted se sienta agradecido con aquel que Satanás unge que ponga confianza en él por eso encontramos Pablo dice estos hombres fíjense bien si los logra separar de la doctrina más vale que se aparten pero ¿cómo lo hará? con ira con enojo no no con lisonjas como en trato la única cosa que se enoja ya si usted no hay monofrenda ahí sí ya problemas no no así haga lo que haga contra la palabra de Dios así no no hermano falleca ahí ven acá ya está solucionado entonces era mentira observe aquí algo más el profeta nos dice Enoch el tipo de la novia que no ve muerte la que se ve en el rapto pero para irse en el rapto con qué clase de espíritus tuvo que luchar tuvo que vencer a este mismo espíritu del cual Pablo habla del cual Absalón y el profeta habla de Daniel miremos rápidamente en el libro de Judas bueno tiene un solo capítulo Judas gloria al Señor miramos todas estas cosas escritas en la palabra de Dios que revelan para nosotros el día en el que vivimos pero el mundo invisible el mundo que vemos rápidamente usted se da cuenta pero hay un mundo invisible hermano que necesitamos ver en esta hora y al leer el libro de Judas dice aquí empieza a hablar son tres poderes dice usted tiene que luchar empieza hablando en el versículo 3 ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos pero dice que estos espíritus han entrado encubiertamente observe han entrado al mundo del mensaje encubiertamente si nosotros leemos el versículo 4 porque algunos hombres han entrado encubiertamente infiltrados para hacer su labor a favor del diablo pero el que está errado no se da cuenta hermano el siente que está correcto ahora es tremendo ¿por qué? porque la enfermedad en el alma no se detecta ningún sentido me dice que estoy mal por eso por la palabra de Dios empezamos a ver un alma saludable un predicador dijo el profeta que está enfermo espiritual actúa como Absalón un enfermo quitarle el rey un adabri ¿cómo? empieza a tratar bien a la gente empieza a tener propósitos personales con halagos todo para que la gente esté a favor de él y contra David cuando un predicador solo busca que la gente esté a favor de él ¿se da cuenta? como Billy Graham o la Roberts y todos los demás el profeta no era así y al final nadie se quedó con él pero el que de verdad amaba a la gente era él los demás que lo lisonjeaban la gente igual uno dice ¿cómo eran allá ingenuos? mírenlo en los días de Jesús mírenlo en los días del hermano Branca como la gente se fue en pos de Billy Graham y o la Roberts y dejaron al profeta solo desde los ellos para adelante ¿por qué? porque el profeta dijo ni siquiera ya voy milagros esa cosa ahora quiero que vengan por la palabra no dijeron si venimos por ti por milagros nada más entonces dice hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación son hombres impíos ¿cuál es el objetivo? convertir la gracia convertir el libertinaje en la gracia de nuestro Dios llegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo negar la soberanía de Jesucristo y convertir la gracia de Dios en libertinaje es decir debilitar la vida cristiana hacerla mundana mezclarla con el mundo eso no puede ser sino a través de hombres que entren encubiertamente eso es en el púlpito entonces dice ¿qué unción tienen ellos? miremos en el versículo 11 ya usted leí todo el libro es tremendo de verdad un apocalipsis completo en un pequeño capítulo pero en el versículo 11 dice hay de ellos de esta gente mire en qué unción cabalgan porque han seguido el camino de Caín el que mató a Abel el primero que derramó la sangre inocente han seguido el camino de Caín ¿qué más? se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré tres unciones la de Caín la de Balaam la de Coré son tres unciones que vamos a mirar eso más adelante ahora y si avanzamos un poquito más dice el versículo y eso empieza a decir estos son manchas en vuestros convites y empieza a hablar de todo ello son fieras ondas del mar y luego en el versículo 14 dice de estos de estos también profetizó Enoch Enoch el que se fue en el rapto Enoch tuvo que pelear ardientemente tuvo que esta es la batalla de Enoch de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo y aquí viene el Señor con su santa decena de míares diciendo que esa era la hora de su venida él habló de la venida del Señor pero dice para que era la venida del Señor no solamente como Pablo dijo la venida del Señor no solamente para llevar en un rapto sino dijo el Señor destruirá a ese ínico con el resplandor de su venida la venida del Señor también para destruir para acabar con el poder del enemigo por eso Enoch dice de estos también profetizó el Señor diciendo que viene el Señor con su santa decena de míares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todos sus obras impías que han hecho impíamente profético es saber hacerlo bueno y no hacerlo y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él no son los incrédulos no son los de allá los agnósticos y todo eso dice entonces dice el versículo 16 estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca esta es la característica como lo conocemos murmuradores querillosos o les gusta siempre discutir yo esto yo lo otro pero que andan según sus propios deseos escuche esto al oírlos hablar dice cuya boca habla cosas infladas que es en otras palabras yo 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 siempre usted lo va a escuchar hablando de ellos de su experiencia de sus logros de todo solo él yo 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 es un egocentrista por eso ¿cómo vamos a saber con qué estamos hablando? escúchelo hablar de la palabra de Dios como dijo el profeta ponen tal predicador viene a tal sitio tremenda letras y abajo en un pequeño rincón que Jesucristo es el mismo héroe por los siglos el predicador lo más grande ¿sí? entonces el profeta dijo eso parece sencillo pero en el momento que permitamos que Jesucristo sea algo secundario es un gran error entonces dice cuya boca habla cosas infladas escuche esto dice pero hablan cosas tremendas de él y luego dice adulando a las personas para sacarles provecho Dios te quiere bendecir ah pero no vais a hablar mal del pastor si tienes algún problema porque hablaste mal del pastor arrepiéntete y vas a ver que te va a ir bien y Dios te va a prosperar porque estás respetando el ungido y de repente piensas de repente le falta al predicador alguna cosa siembre en él invierte en él para que Dios te bendiga esa es la predicación de moda y está profetizada que así sería para que para sacar provecho Enoch tuvo que estar con estos en un tremendo ataque dice pero vosotros amados tened memoria de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo los que os decían en el postre del tiempo habrá burladores que andarán según sus propios sus malvados deseos según sus malvados deseos estos son los que causan divisiones escuchen los sensuales que no tienen el espíritu sensuales este es el mundo de Sodoma en el pulpit nosotros pensamos que Sodoma solo es afuera acaso no nos dijo el profeta que la gente es tan delicado que a tal punto que la acostumbran a la congregación dijo alguien que hable bonito y diga si querida mía lo que tú digas el profeta dijo eso es un montón de afeminados no deben estar en la obra del evangelio son un mundo de sensuales en realidad hablan más delicado que una mujer predicadores hablando un lenguaje más delicadito que una mujer vaya a ver como son afuera los afeminados quien habla más delicado la mujer o el hombre el hombre pero ese espíritu ahora se ha vuelto al púlpito y la gente ni se da cuenta escuchan una predicación o una cinta del profeta uy que es demasiado exagerado el profeta usted cree que van a poner en escena casamiento y divorcio o van a no porque eso descalifica cuántos predicadores que tienen dos o tres veces dos o tres mujeres o un testimonio errado o no van a poner en escena el mensaje y la acusación o la manera de un verdadero profeta de Dios porque porque la clase de unción Enoch el que se fue en el rapto tuvo que lidiar con estas unciones para irse tuvo que pelear con esa clase de unción la que estaba allá piénselo tan abominado lo abrazaba tiene que tremendo Absalón ve no tienen el espíritu entonces sigue hablando eso pero rápidamente volvamos al sello porque uy se nos fue el tiempo ya leamos un poquito aunque sea del sello del primer sello vimos dice vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos ahora observe como profeta enfoca esto en el párrafo 309 no el profeta es un dicho porque en realidad fue el cordero quien abrió los sellos aleluya entonces mire lo que el cordero abre acá 309 dice fue exactamente lo que hizo eso es lo que Daniel dijo que haría este anticristo el cuadrará con lo del pueblo el llenará el menú del día de las iglesias que tremendo usted sabe que es un menú lo que tú quieras pide pero Dios nos viene y nos da lo que necesitamos te da cuenta pero el predicador llega a tanta debilidad que empieza a decir lo que la gente que me haría quedar bien con ellos entonces lo que digo este anticristo como tomar el reino como tomar el control dice el cuadrará con lo del pueblo hay que entender a los jóvenes yo también era era drogadicto yo también era borracho y yo era como esto se hace en el púlpito pues y ni vergüenza entonces debiera estar arrepentido en vez de promocionar el pecado en el púlpito promocionar la caída en el púlpito entonces dice porque en en esta edad de la iglesia en esta edad dice hay algo que toma lugar el logro de satanás dice ya no quieren la palabra Cristo que tremendo por eso el alma que empieza a estar enferma porque una enfermedad tiene éxito si el cuerpo está débil pero si el cuerpo está bien saludable la enfermedad lucha lucha y el cuerpo tiene defensas el sistema inmunológico también un virus ataca salen defensa todos los pero si está débil esas defensas son media débiles dice entonces es lo mismo satanás debilita dice para que esta función este virus de buen trato pero el profeta dijo que es que busca satanás hacer de nosotros plantas de invernadero que todos los días tienen que estar rociándonos tratándonos funigándonos si no ya estoy enfermo ya estoy débil si pero Pablo dejaba a sus creyentes al año regresaba que saludable es que lo encontraba el profeta dijo eso allá hay una planta dijo yo tengo en mi casa una que es de invernadero todos los días me descuido un día se pone enferma pero más allá dijo donde no lo cuida hay otra que a veces meses y está bien saludable entonces dijo que es en esta edad dice algo tomará lugar satanás va el ataque de satanás es al deseo suyo al deseo el ataque clave es al deseo pervertir distorsionar completamente tratar de hacer que no funcione el deseo suyo porque el deseo suyo está diseñado para desear lo correcto entonces satanás viene a trabajar dentro de usted lograr distorsionar su deseo su deseo que en ese deseo sacarlo fuera de escena que sea la palabra de Dios todos los profetas dijo en esta edad la iglesia no quiere la palabra quieren más bien una iglesia como lo va a sustituir se da cuenta no 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 deseas la palabra de Dios no va a ser tan descarado para decir desea el licor desea la droga desea esto usted sabría que eso está mal pero ese deseo que debería ser la palabra de Dios que es lo normal un alma que está no está enferma su deseo diario es la palabra de Dios porque Jesús en Mateo 4 dijo que que la vida del hombre depende de la palabra que salió de la boca de Dios el hombre vivirá de toda palabra que salió de la boca de Dios eso no es el cuerpo ese hombre que vive de toda palabra que salió de la boca de Dios es el alma y Satanás para enfermarlo a una persona ve para que un espíritu una enfermedad un demonio entre ahí tiene que estar débil y para que esté débil su alimentación tiene que estar fallando tiene que estar comiendo cosas que no alimentan o pierde el apetito por lo que alimenta y luego tiene el apetito por lo que no alimenta se da cuenta como Satanás trabaja para los niños tenerlos ya desde 5 años ya con lentes y todo por el estilo o audífonos porque no escuchan porque empieza a trabajar con su deseo en cuanto al alimento las comidas que lo alimenta no quiere el niño solo quiere chocolates caramelos y todas las cosas que no lo alimenta porque su deseo empieza a ser dirigido por un espíritu que más adelante tiene planes de enfermarlo de arruinarlo a esa vida hacen lo natural lo mismo que se propone hacer en lo espiritual ¿qué es? ¿cuál es el ataque clave de Satanás para que funcione? pervertir su deseo por eso allá no si yo fuera buscando provocar un nuevo deseo nunca estaba en su deseo que Absalón reinara pero cuando le dice si yo fuera el rey yo te haría justicia empezó a irse empezaron a irse con un pequeño una pequeña simiente que ahora cualquier problema ellos ya estaban bombardeados deseaban a Absalón hasta que un día ese deseo de ellos llegó a ser realidad para su desgracia se entraron en guerra con David entonces dice porque en esta edad quieren una iglesia no quieren la palabra recuerde el cordero está abriendo este misterio y eso usted debe ser sincero y examinarse cuánto adentro desea la palabra de Dios porque muchas veces lo hacemos porque la conciencia ya nos remuerde cristianos y nada leemos no hay que leer un poquito aunque sea pero eso es porque la conciencia ya tanto la acusa a uno no porque es un deseo dentro de usted el primer ataque de Satanás el ataque clave en realidad es su deseo cortar su deseo por la palabra de Dios y si usted no desea la palabra de Dios así venga alguien y las 24 horas del día se esté dándole ahí usted no desea así le pongan a la mesa todas las comidas si no hay el apetito por comida al niño le pone ahí no hasta quiere vomitar pero póngale los chocolates póngale lo que le hace mal a nosotros nos parece normal se da cuenta que el ser humano siempre hay hay un gusto y un apetito por lo que no alimenta realmente seamos sinceros lo que alimenta poco no ve entonces dice Satanás eso es lo que hará en este día ve no quieren la palabra quieren más bien una iglesia ah no a la iglesia si si quiero ir uy estoy tarde ya voy esto y luego otro y el predicador colabora con eso porque esa es su misión él no lo entiende pero hay una unción que lo hace acostumbrar a la iglesia a eso si usted faltó es imposible va y le visita porque faltaste hermano te estás enfriando si no va a la iglesia pero que esté en la palabra de Dios nunca le dirá nada nunca le va a decir nunca le va a reclamar nunca va a trabajar para que se recupere usted su hambre por la palabra de Dios porque cuando alguien ya fue redimido un alma saludable un alma que no está enferma como es un alma que no está enferma un alma un hombre que es feliz no tiene enfermedad está fuerte es saludable como es usted lo ve afuera no está tranquilo puede hacer tantas cosas como es un alma saludable vamos a parar aquí pero solamente leamos un alma saludable está por toda la Biblia pero leamos esto y esto Dios profetizó restaurarlo Joel 2 profetizó restaurar eso y eso es Salmos capítulo 1 por eso Salmos capítulo 1 empieza el libro de los Salmos que es el libro de David el dulce cantor de Israel el hombre conforme al corazón de Dios el rey bajo el mensaje de Samuel el verdadero rey empieza esto es lo que pone primero y el profeta nos dijo Salmos 1 es la obra final de Dios no hay tiempo para mostrarle pero mañana les voy a mostrar en el mensaje y el profeta dijo la obra final de Dios Salmos 1 porque es un alma saludable entonces dice aquí Salmos 1 bienaventurado el hombre feliz bienaventurado es dichoso feliz feliz el varón que no anduvo en consejo de malos cuáles son los malos demonios que operan en la esfera del espíritu de los cinco sentidos naturales y de los cinco sentidos espirituales pero hay gente que se fue más allá de los malos no son los de allá los que realmente influencian y dominan es la esfera de los sentidos del cuerpo y los sentidos del espíritu entonces bienaventurado el varón que ya no anduvo en consejo de malos ni estuvo en los caminos de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado bajo esa autoridad bajo su ley de reú dice pero ese que ya salió de ahí si no dice en la ley de Jehová está su delicia su gusto su deseo donde está y en su ley medita de día y de noche hermano la palabra de Dios para el alma es exactamente lo que la comida es para el cuerpo desayuno usted no está sufriendo ve almuerzo que está tardándose el almuerzo y la cena que hora usted no dice ya son 10 años que ya voy comiendo mejor voy a descansar un mes no hace eso así como es el alimento para el cuerpo así es la palabra de Dios para un alma que está sana para un alma que está sana para un alma que está enferma no es así la palabra de Dios para un alma que está sana por eso el hombre bienaventurado el feliz es el que la palabra de Dios es su delicia y en su ley medita de día y de noche entonces él en la vida cristiana dice será como lo plantado junto a corrientes de aguas da su bruto a su tiempo su hoja no cae todo lo que hace prosperará nunca puede fallar porque un alma saludable siempre estará todos los días en la palabra de Dios y la palabra de Dios es sabiduría y es poder de Dios para nunca fallarle para siempre pegarle al blanco Satanás lo sabe para que él tenga éxito tiene que romper ese gusto esa hambre él tiene que cortar es el ataque clave del diablo y el profeta y el cordero lo abre en el primer sello hemos ido por toda la Biblia estamos mostrando ahí donde atacará dice el deseo que tremendo el cordero abriendo pero con quien lo reemplaza con el deseo se da cuenta que el deseo de ir a la iglesia no lo perdemos aunque sea débil y medio mundano pero ahí queremos estar en la iglesia se da cuenta así es murió el cordero el sello bueno vamos a parar ahí porque nos hemos pasado bastante la hora y si Dios permite continuaremos otro día pero hemos tratado de mirar esta cosa que realmente es nuestro mensaje que Dios envió para nosotros así que que Dios los bendiga vamos a orar aleluya gloria al Señor Dios bendiga también nuestros hermanos que estén a través de la transmisión bueno Dios permite que todavía podan escuchar la palabra del Señor que Dios los bendiga a todos vamos a orar amado Señor Jesús agradecemos la oportunidad que nos has dado de poder pasar este tiempo con nuestros hermanos aquí presentes y también por la transmisión Señor hijos e hijas tuyos Señor en cualquier parte de la tierra donde han despertado Señor a prestar atención a lo que realmente nos conviene el mensaje que has enviado la buena palabra Señor que definitivamente Señor trae la salud la fuerza el entendimiento todo lo que necesitamos en nuestro real ser que es nuestra alma y tú tan bueno en misericordia en gracia para con nosotros que has provisto Señor tu palabra para este día a través de folletos discos compañerismo diferentes formas Señor suplicamos que cada uno Señor anele el entendimiento y la revelación que solo tu espíritu puede dar de una manera individual a cada uno de sus corazones y por ello Señor seamos mejor instruidos y podamos disfrutar Señor aquello que realmente es enviado para nosotros seguro Señor que es infinito y si esto pequeño que podemos ver Señor nos alegra nos anima nos fortalece oh Padre que nuestra salud sea completa en la esfera de nuestra alma Señor y nuestra súplica y creemos Señor que cada creyente en realidad desea Señor vivir agradándote ningún creyente muy adentro en su deseo no es desagradarte pero hay poderes operando contra para Señor evitar ese anhelo de los creyentes pero tú también has provisto porque dijiste Señor que mientras el enemigo venga con morrido tú levantarás bandera contra el Padre y eso sea Señor tu palabra siendo iluminado nuestro entendimiento y esa luz divina Señor y el resultado sea un compañerismo como uno camino contigo Señor en el nombre de Jesús le pedimos ello y te agradecemos por todo muchas gracias Señor gracias Señor